Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Lineamientos Contables de Ingresos y Gastos del Periodo. Les saluda Mónica Rodríguez Vargas, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Hoy estamos aquí como parte de las labores de capacitación que ofrece la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de fortalecer las capacidades de los usuarios con relación a los lineamientos contables relacionados a los elementos de ingresos y gastos para la preparación y presentación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2021, en el marco del proceso de implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público. A continuación, damos pase a nuestro expositor, señor Gilmer Icona Maquera, especialista de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará el tema ingresos de transacciones sin contraprestación y otros ingresos. Adelante, Gilmer. Bien, gracias, Mónica. Gracias por el pase. Buenos días a todos los participantes que ya están conectados. Para mí, de verdad, es un placer estar nuevamente aquí y abordar estos temas muy importantes respecto a los lineamientos contables de ingresos y gastos del periodo. Y esto se relaciona con la NIC-SP23, ingresos de transacciones sin contraprestación. En esta ocasión vamos a desarrollar como agenda los alcances de la NIC-SP23, las definiciones, reconocimiento de activos, transacciones sin contraprestación, transferencias, impuestos, multas y finalmente las revelaciones. ¿Cuál es el objetivo que persigue la Dirección General de Contabilidad Pública con esta presentación? Dado que los preparadores de la información financiera, al finalizar esta presentación, podrán describir los principales conceptos de la NIC-SP23, entender el reconocimiento de ingresos de transacciones por impuestos y transferencias, entender la diferencia entre las condiciones y restricciones, reconocer las revelaciones principales que requiere la NIC-SP23. Estos son los objetivos que persiguen justamente esta presentación. Bien, tenemos el alcance del marco de la NIC-SP23. En este alcance de esta normativa establece que las entidades que preparan y presentan estados financieros según la base contable del devengo contabilizarán las transacciones transacciones sin contraprestación bajo la normativa de la NIC-SP23. Están exceptuadas de aplicación de este marco normativo una combinación del sector público que es una transacción sin contraprestación. Esto refiere a que la entidad del sector público tiene lugar cuando dos o más operaciones se unen para formar una entidad que informa y esto la norma precisa que debe tratarse bajo la NIC-SP40 combinaciones del sector público. Asimismo, están exceptuadas de la NIC-SP23 aportaciones a los planes de beneficios sociales que se contabilizan de acuerdo a la NIC-SP43-42 beneficios sociales y literalmente están definidas en los párrafos 26 al 31 de la NIC-SP en mención. Asimismo, el alcance de esta normativa aborda estas transacciones que surgen de transacciones sin contraprestación. También la norma precisa que aquellas transacciones con contraprestación se tratan bajo la NIC-SP9, ingresos de transacciones con contraprestación. Esta NIC-SP09 establece, digamos, cuando hay una transacción que la entidad recibe, digamos, bienes o servicios, desembolse recursos por el mismo valor de la adquisición de estos bienes y servicios. Esas transacciones deben ser tratados bajo la NIC-SP9, ingresos de transacciones con contraprestación. Sin embargo, los impuestos que hace referencia esta normativa 23 establece, digamos, que calza en las transacciones sin contraprestación. Correcto. Estas transacciones sin contraprestación que refiere la normativa 23 respecto a los impuestos son aquellos recursos que los contribuyentes entregan al gobierno o entregan o pagan su impuesto sin recibir directamente a cambio un valor aproximadamente igual. Por eso la norma establece, digamos, que los impuestos se tratan bajo la NIC-SP23. Asimismo, esta NIC-SP23 establece las transacciones sin contraprestación respecto a las transferencias monetarias y no monetarias. Monetarias se refiere cuando una entidad recibe, por ejemplo, recursos financieros para poder gastar en actividades o en actividades o inversiones o destinar esos recursos para actividades o inversiones. Además, la norma precisa, aquellas transferencias incluyen subvenciones con donaciones de deudas, multas, legados, regalos, donaciones, servicios en especie y la parte por debajo de mercado de los préstamos en condiciones favorables recibidos. Esta última parte se refiere, digamos, cuando una entidad concerta una deuda con una entidad financiera pública o privada, pero que esta entidad, digamos, en el momento de la concertación obtiene una tasa de interés por debajo del mercado, porque una tasa de interés, digamos, digamos, del valor o en el mercado, digamos, de las colocaciones que tienen estas entidades financieras, sean públicas o privadas, podrían estar bordeando, digamos, un 20% de esta transacción. Sin embargo, la entidad podría obtener un préstamo, digamos, con una tasa de interés menor a la tasa del mercado. Puede ser, por ejemplo, el 5%. Esa diferencia entre el 5% y el 20%, esa diferencia es la que se reconoce como una transacción sin contraprestación. Y esto se trata bajo la NIC-SP41. ¿Correcto? Entonces, estos temas sumamente importantes que refiere la NIC-SP23. Asimismo, esta normativa que hacemos mención establece definiciones y estas definiciones nos van a permitir entender mejor y llevar adelante el desarrollo de esta NIC-SP23. Las estipulaciones sobre activos transferidos son términos en leyes o regulaciones o un acuerdo vinculante. Esto es muy importante. Leyes o regulaciones que el Estado, en este caso, si hablamos del Perú, en este caso el Estado, establecen leyes o regulaciones o acuerdos vinculantes que se han impuesto sobre el uso de un activo transferido por entidades externas a la entidad que informe. Es importantísimo entender, digamos, la estipulación sobre activos transferidos porque los contribuyentes que pagan impuestos van a estar sujetos a imposición y esa imposición justamente están en las leyes o regulaciones o los acuerdos vinculantes cuando una entidad, por ejemplo, suscriba un convenio con otra entidad pública para recibir recursos financieros o no financieros. Y esto vamos a ir aterrizando cuando desarrollemos justamente las transacciones sin contraprestación referidas a transferencias. Otra de las definiciones que son muy importantes justamente son las condiciones sobre activos transferidos. Son estipulaciones que especifican que los beneficios económicos o potencial de servicios futuros incorporados en el activo se consuman por el receptor de la forma especificada o que se devuelvan los mismos al transferidor. Cuando hay una transferencia con condición, hay que revisar los acuerdos vinculantes, las estipulaciones en el cual se establecen justamente estas condiciones respecto a los recursos financieros o no financieros que la entidad entrega y recibe. ¿Correcto? Entonces, esto es muy interesante. Además, la NIC-CP-23 establece, por ejemplo, restricciones sobre activos transferidos. Igual, precisa esta definición que son estipulaciones que limitan o dirigen los propósitos para los cuales pueden usarse un activo transferido, pero que no especifica que se requiera que los beneficios económicos o el potencial de servicio futuro deban devolverse al transferidor si no hace el uso que se especifica. Puede, digamos, en un acuerdo vinculante o en las estipulaciones, en los convenios o en los contratos especificar que los recursos van con una finalidad. Pero si en esa especificación no se hayan descrito literalmente que esos recursos, en caso de que la entidad receptora utilice para otra fin, no sea de vuelta, entonces esta es una transacción con restricción que vamos a ir igual revisando más adelante. Las definiciones también nos hacen, digamos, descripción respecto a las transferencias. Son flujos de entrada de beneficios económicos futuros o potencial de servicios a partir de transacciones que no son de intercambio diferentes a impuestos. Las transferencias no son intercambios, que son diferentes de impuestos, pero que los impuestos también están bajo el alcance de la NIC-CP-23, que tienen justamente definiciones diferentes, pero que al final vamos a entender, digamos, la diferencia entre una transferencia y los impuestos, digamos, que surgen respecto a una imposición. Ahora, la multa también están bajo el alcance de la NIC-CP-23, en el cual establece que las multas son beneficios económicos o potencial de servicio. Ojo, beneficios económicos o potencial de servicio, recibidos o por recibir. Esto es muy interesante, porque una multa, una entidad, puede determinar, por ejemplo, la forma o cumpla los criterios de reconocimiento, y en ese momento la entidad puede reconocer un derecho y un ingreso, ¿correcto? Esos se denominan, por ejemplo, por recibido o por recibir en este caso. Y los recibidos son aquellos que, digamos, en el momento en que la entidad impone una multa y el infractor paga la multa, ¿correcto? Entonces aquí hay dos términos que son muy importantes, por recibir o recibidos, ¿correcto? Por la entidad del sector público, por decisión de un tribunal u otros organismos responsables de hacer cumplir la ley como consecuencia de infringir leyes o regulaciones. Bien, en el caso de infringir, por ejemplo, una ley, vayamos por la declaración del impuesto a la renta, por ejemplo. En caso de que el contribuyente haya infringido, va a tener que pagar una multa. Igual, por ejemplo, en el caso de los gobiernos locales, cuando hay una declaración del impuesto predial en tanto el contribuyente no haya realizado, igual, digamos, esta entidad va a atribuir una multa, ¿correcto? También las definiciones establecen el control de un activo. La definición que hace mención esta NIC-SP23 establece que el control de un activo surge cuando la entidad puede usar o beneficiarse de otra manera del activo para conseguir sus objetivos y pueda excluir de otra manera el acceso a otros a este beneficio. Cuando ustedes revisen la NIC-SP23, los criterios de reconocimiento van a encontrarse respecto a la definición del activo y el activo son recursos controlados. Es decir, que la entidad, cuando tiene el control de esos activos, restringe a un tercero para que pueda beneficiarse de esos recursos o de esos activos de propiedad planta de equipo, por ejemplo, en caso de que la entidad reconozca como tal, y que este tercero pueda beneficiarse en el uso de ese activo o pueda arrendar a terceros y esto se le llama beneficios económicos. Eso es lo que restringe la definición del activo. Restringe que ese tercero se beneficie de manera económica y pueda hacer uso de ese activo, ¿correcto? Entonces, esto es muy interesante que trae la NIC-SP23. Así mismo, dentro de las definiciones están, digamos, el hecho imponible que el gobierno o órgano legislativo u otra autoridad ha determinado que esté sujeto a imposición en cumplimiento a los acuerdos o leyes o regulaciones que hemos hecho mención. Así mismo, dentro de esta NIC-SP23 están los impuestos. Son beneficios económicos o potencial de servicios pagados o por pagar obligatoriamente a entidades del sector público de acuerdo a las leyes o regulaciones para proporcionar ingresos al gobierno. Los impuestos no constituyen multas u otras sanciones impuestas por infringir la ley. Eso se trata con, digamos, definiciones de multas, ¿correcto? Ahora, la NIC-SP23 y justamente en el párrafo 30 de esta norma establecen, digamos, el reconocimiento de activos. Una entrada de recursos de una transacción sin contraprestación distinta y servicios en especie, y eso también lo vamos a definir en otro momento, que cumplan la definición del activo. Ojo, la definición del activo. Habíamos indicado que el activo son recursos controlados y restringe a que terceros puedan obtener esos beneficios económicos o el potencial de servicio. Se reconocerá como tal sí y sólo sí. Ojo, sí y sólo tienen que cumplir estos requerimientos cuando una entidad va a reconocer un activo de propiedad plan de equipo o un activo, un derecho, digamos, que tiene por exigir una entidad, ¿correcto? Entonces, nos dice que debemos cumplir para efectos de contabilizar la probabilidad que fluya la entidad, beneficios económicos o un potencial de servicios futuros asociados con el activo. Ojo, transacciones sin contraprestación. Ojo, transacciones sin contraprestación que cumplen estos requerimientos para efectos de contabilizar en la contabilidad, ¿correcto? La probabilidad. Ojo, esto hay que tener bastante cuidado en el momento de contabilizar una transacción de esta naturaleza. la probabilidad que fluya la entidad, beneficios económicos, ojo, beneficios económicos o un potencial de servicio futuro asociado con el activo. Entonces, la entidad basa esta determinación en su experiencia pasada. O sea, tiene que, digamos, determinar esa probabilidad que fluya beneficios económicos. Por ejemplo, en el caso de las transferencias, podríamos citar que un gobierno regional, digamos, acuerda transferir a un gobierno local recursos financieros. Y existe un acuerdo vinculante. Y el gobierno regional, o sea, eso es lo que precisa la norma, que la entidad debe determinar en su experiencia pasada con tipos similares de flujo de recursos. En esos casos, por ejemplo, el gobierno regional tiene un historial de transferir los recursos acordados o firmados en el convenio. La entidad tiene que revisar ello. O sea, si yo como entidad de un gobierno local suscribo un convenio para que el gobierno regional transfiere esos recursos, entonces, en ese momento, ya en ese momento, tengo que revisar, tengo que revisar si este gobierno regional cumple en transferir recursos. Puedo ir, inclusive, revisar mi experiencia pasada, los datos históricos de la entidad y al momento verificar, encuentro datos históricos en el cual el gobierno regional sí cumple en transferir estos recursos. ¿Hay un acuerdo vinculante? Si hay un acuerdo vinculante, ¿correcto? Entonces, es probable que la entrada tenga lugar a pesar de que los fondos no hayan sido transferidos en la fecha de presentación. Ojo, ¿ya? Ojo, en aplicación de la NIC-SP23 cumplen estos criterios la probabilidad de que fluya a la entidad beneficios económicos o un potencial de servicio que hemos puesto un ejemplo y, además, la norma precisa, el requerimiento del valor razonable del activo pueda ser medido con fiabilidad. Recuerden que los estados financieros se preparan con un propósito general y esta información debe ser fiable, libre de error material, para que los usuarios puedan confiar en esta información. La información contable tiene que ser o tiene que representar la imagen fiel de la transacción, ¿correcto? Entonces, esto hay que tenerlo presente en el momento de contabilizar una transacción de esta naturaleza. Bien, el reconocimiento inicial de un ingreso sin contraprestación, un activo adquirido mediante una transacción sin contraprestación, se medirá inicialmente a su valor razonable en la fecha de adquisición. Esto podemos encontrar, por ejemplo, cuando una entidad recibe inventarios, recibe, digamos, activos de propiedad planta de equipo o los instrumentos financieros en el cual hemos puesto el ejemplo entre el precio de transacción, digamos, respecto a un préstamo que la entidad haya concertado, y esto se trata bajo el año que se cree en 41. O sea, esa diferencia entre el precio de la transacción, el importe del préstamo y el valor del préstamo en el reconocimiento inicial, ¿no? De esta transacción transacción sin contraprestación. Esa diferencia, esa diferencia calza justamente para los ingresos sin contraprestación, ¿correcto? Y esto se trata bajo la NIC-SP41. Bien, una entrada de recursos de una transacción sin contraprestación se reconoce como un activo y también se reconoce como un ingreso, excepto en la medida en que se reconozca también un pasivo. Cuando una entidad va a reconocer respecto a una transacción sin contraprestación un pasivo, por ejemplo, cuando hay una condición, cuando hay una condición, ¿correcto? Cuando hay una condición respecto a esos activos que se están transfiriendo, la entidad recibe, digamos, esos recursos y contabiliza un pasivo y ese pasivo, la entidad receptora tiene que cumplir, digamos, estas condiciones que se hayan especificado en el acuerdo vinculante, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante y cuando se va a reducir, digamos, este pasivo, ya, cuando se va a reducir este pasivo, quiere decir que la entidad, la entidad que, digamos, receptora respecto a esta, a estos recursos que ha transferido, satisface, digamos, esta obligación que inicialmente ha reconocido y en esos casos la entidad receptora contabilizará un ingreso. Ojo, esta NICS-P23 está harmonizado con, digamos, las directivas que emite la Dirección General de Contabilidad Pública respecto a las transacciones con contraprestación y transacciones sin contraprestación, ¿bien? O con condición y sin condición. Para identificar las transacciones sin contraprestación tenemos como ejemplo aquellos servicios y aquí vamos a, digamos, definir cuál de estas transacciones cumplen, digamos, la identificación de transacciones sin contraprestación y vamos a justificar y la norma contable que habla justamente sobre estas transacciones. Servicios suministrados por individuos a una entidad del sector público que de forma gratuita para construir una obra. Esto se refiere a servicios en especie. Los servicios suministrados por individuos puede surgir, por ejemplo, en una entidad, y esto ocurre no solamente en un gobierno nacional o un gobierno regional, también ocurre en los gobiernos locales en el cual el Estado que tiene el objetivo de dotar servicios, ¿no? Construir infraestructuras para el bienestar de la sociedad. Sin embargo, en algunos lugares de nuestro país puede surgir, digamos, que el Estado no llega, pero que la misma población gestiona, digamos, su obra o gestiona, digamos, servicios, ¿correcto? Entonces, se organizan ellos y van a una entidad del Estado a proponer, digamos, que la mano de obra no calificada lo van a poner ellos sin que esa entidad pueda desembolsar recursos. Eso justamente habla sobre los servicios que suministran, suministrados por individuos que calza justamente en la NICCP-23. Eso ocurre, ojo. En esos casos tenemos que tratar bajo esta norma NICCP-23. Ahí está la justificación. Les invito a revisar el párrafo 98 al párrafo 103 de la NICCP-23. Tenemos otro caso. Servicios prestados por entidades del sector público, tales como suministro de agua, provisión de viviendas y gestión de los pasajes o peajes de carreteras. Cuando una, digamos, si tú tienes un vehículo y te transportas por la carretera, tú vas a pagar por el servicio que te presta el Estado, ¿no? Por el servicio que te presta el Estado, que es el peaje, ¿correcto? Vas a pagar. Por ese servicio vas a desembolsar recursos. Por lo que suministro, o sea, por lo que tú recibes el servicio, el suministro de agua, también vas a tener que pagar. Por lo tanto, estas transacciones no califica bajo la NICCP-23. Y esto debe ser tratado en otra NIC, que es la NICCP-9, que justamente habla sobre transacciones con contraprestación. Igual les invito a revisar el párrafo 7. Otro que tenemos aquí es la parte de préstamos, ojo, la parte del préstamo que es reembolsable junto con los pagos de intereses de préstamo en condiciones favorables recibidos por una entidad por debajo de las condiciones de mercado. recuerdo, ¿recuerdan? Cuando nosotros explicamos cuando hay una concertación de deuda. La NICCP-23 solamente, solamente establecen esas diferencias entre el precio de la transacción del importe del préstamo y el valor razonable. Y ese valor razonable, ¿se acuerdan? Hemos puesto el 20% y el 5% que ha, digamos, realizado la transacción, la entidad o ha concertado a esa tasa de interés. Esa diferencia es la que trata la NICCP-23. Sin embargo, los pagos o la amortización y los intereses no están comprendidas bajo el alcance de la NICCP-23. En esos casos, la entidad tiene que ir a revisar, digamos, la NICCP-41. Por lo tanto, igual les invito a revisar el párrafo 40 al párrafo 41 de esta norma internacional que hemos hecho mención. Otro tema que podemos identificar, por ejemplo, es un derecho legalmente exigible con las disposiciones del testamento de una persona fallecida. Una persona que tiene, digamos, adinerada, ¿no? Una persona adinerada puede hacer actividades sociales que estamos ahorita ya cerca de la Navidad y todos los años, por ejemplo, hace una actividad social benéfica, ¿correcto? Entonces, y esta persona podría tener, digamos, una edad de 60, 65 años y toda su vida hizo estas actividades. Y al final se pone a pensar qué es lo que va a ocurrir, digamos, en el momento en que esa persona fallece. Podría, digamos, pensar de que si en caso firma un testamento para que sus recursos, o sea, su dinero, su patrimonio puedan ser administrados por una entidad del Estado, entonces esta entidad del Estado puede exigir legalmente, ya en el momento en que fallece esa persona, legalmente, en esos casos, en esos casos, sí estaría bajo el alcance de esta NIC-CP-23, ¿no? Y el tratamiento contable respecto al derecho de exigir legalmente este, el testamento suscrito entre la persona fallecida y la persona o la entidad pública, la entidad tendría que contabilizar, digamos, un derecho de exigir, mientras no fallezca la persona, solamente es un acuerdo, un testamento que se haya suscrito, en esos casos la entidad debe revelar, sí, debe revelar, pero no debe contabilizar un derecho. En esos casos, estas transacciones se efectúan bajo la NIC-CP-23. Igual les invito a que, a que lean el párrafo 91 y el párrafo, al párrafo 92. Es muy importante, digamos, ver estos casos que habla justamente la NIC-CP-23. Bien, y esto es más sencillo, cobros de impuestos y transferencias por anticipado. Cuando una entidad pública recibe recursos por anticipado, ¿no? Por anticipado, o sea, un administrado o un contribuyente puede pagar su impuesto por anticipado o puede, digamos, entregar transferencias cuando no se haya cumplido el acuerdo vinculante, pero que si el recurso ha llegado a la entidad, en estos casos debe contabilizarse una obligación, un pasivo, bajo la NIC-CP-23, a pesar de que no cumplen los criterios, ¿correcto? Pero en el caso de los impuestos todavía no ha ocurrido, o sea, la imposición, el hecho imponible. Bien, entonces en el caso de la transferencia estamos hablando sobre los acuerdos vinculantes, ¿correcto? Entonces, sí calza, digamos, bajo la NIC-CP-23 y están referidas literalmente en el párrafo 66 y el párrafo 105 de la NIC-CP-23. Ahora, con respecto a las transferencias, una entidad reconocerá un activo en relación con transferencias cuando los recursos transferidos, ojo, cumplen las definiciones de activo. Siempre nos vamos a encontrar con esta definición del activo. Por eso le decía que la definición del activo es sumamente importante y satisfacen los criterios para ser reconocido como un activo. La transferencia incluye, además, y eso lo dice esta normativa que estamos abordando, las subvenciones, las condonaciones de deudas, multas, legados, regalos, donaciones, ojo, donaciones, bienes y servicios en especie. Estos temas se abordan bajo la NIC-CP-23. Aquí voy a poner un ejemplo solamente de la condonación de la deuda. Por ejemplo, ¿no? Se me presenta un gobierno nacional y esto está asociado con la suscripción de que podría ocurrir, ¿no? Que podría ocurrir. Está referida, digamos, a la suscripción del convenio de traspaso recursos. Las entidades suscriben con el tesoro público y, en este caso, con las entidades del sector público. Puede ser un gobierno local, ¿no? O puede ser un gobierno regional, ¿correcto? Entonces, el ejemplo va, el ejemplo va, digamos, ¿cómo tengo que reconocer una donación de deuda? Y en el ejemplo dice, el gobierno nacional suscribió un convenio de traspaso recursos con un gobierno local por 50 millones para construir las pistas de una localidad. Después de un cambio de política, el gobierno nacional notifica al gobierno local que está condonando los recursos transferidos mediante el convenio de traspaso recursos. Aquel convenio que ha suscrito y la entidad que ha recibido ese recurso asume la deuda para poder pagar, ¿no? Hay una obligación presente, pero que en el momento que está pagando, ¿no? Hay una decisión por el gobierno en el cual establece la condonación de estos recursos transferidos, ¿no? Entonces, en ese momento no hay condiciones adicionales adjuntas a dicha condición o a dicha condonación. No hay otro documento que establezca, digamos, alguna determinación adicional sobre esta decisión del Estado. La pregunta es, ¿cómo contabiliza el gobierno local la transacción de condonación del préstamo? Tenemos aquí la respuesta. Cuando se recibe la notificación, ojo, cuando la entidad, es decir, la municipalidad, recibe la notificación del gobierno nacional que comunica la decisión de condonar el préstamo, el gobierno local da la baja en cuenta de ese pasivo reconocido, de ese pasivo reconocido por el préstamo y reconoce un ingreso en el Estado de resultados. En este caso, si hablamos del Perú, Estado de gestión, ¿correcto? Del periodo sobre el que se informan los ingresos que surgen de la condonación, se miden por el valor de la deuda condonada. La medición, la norma establece que se debe medir por el valor de la deuda condonada. Si la municipalidad tenía, digamos, el préstamo era por 50 millones y al final ha venido pagando durante 10 años, por ejemplo, y hay una deuda por pagar, digamos, de 20 millones. Entonces, ese es el valor de la deuda condonada, 20 millones. Eso es lo que tienes que contabilizar. Es decir, esa condonación calza justamente con esta NIC-SP23. Además, una entidad obtiene el control de los activos transferidos cuando los recursos han sido transferidos a la entidad o estas tienen un derecho exigible por ley contra el transferidor. Actualmente, no se está efectuando estos procedimientos, ¿no? Pero sí la norma ICP, la NIC-SP23 establece que la entidad tiene un derecho exigible por ley contra el transferidor. Solo se reconocerá activo y pasivo y o ingreso cuando el derecho sea exigible por ley y la entidad evalúe que es probable que fluya beneficios económicos o la entrada de recursos a la entidad o ocurra esta probabilidad de entrada. Por ejemplo, cuando una entidad suscribe un convenio o un acuerdo vinculante con otra entidad del sector público y si cumple los criterios de reconocimiento, tiene el derecho de exigir a que el transferidor cumpla, ¿correcto? Cumpla. Entonces, en ese momento tiene el control correcto y tiene el derecho de exigir por ley que esos recursos fluyan a la entidad. Eso es lo que establece, digamos, estas transacciones respecto a transferencias. Las transferencias con condición que lo hemos también ya definido en la primera parte, pero es importante, digamos, ampliar este tema que es sumamente bien interesante, en el cual las transferencias con condición. Cuando una entidad receptora reconoce inicialmente un activo con una condición, la receptora también incurre en un pasivo. Hay una obligación presente de cumplir, digamos, de esos recursos que estás recibiendo como entidad. Por eso la norma dice, por tanto, cuando una receptora reconoce inicialmente un activo sujetos a condición, también incurre en una obligación. La entidad en ese momento tiene que contabilizar un pasivo. Además, requiere que la entidad consuma los beneficios económicos o el potencial de servicio futuro del activo como se especifica o devolverlo al transferidor en el caso de que se incumplan dichas condiciones. En el convenio que suscriben las entidades, ojo, los preparadores de la información financiera, tienen que revisar si esa transferencia está condicionado o no tiene ninguna condición. Hay que revisar, porque si la entidad destina esos recursos para otra finalidad, entonces, si en el acuerdo vinculante se haya establecido o en el convenio o en el contrato se haya establecido que estos recursos, en tanto la entidad utiliza para otra finalidad, debe devolverse al transferidor estos recursos. Eso hay que tenerlo claro. Además, estas transferencias hablan sobre restricciones sobre activos transferidos. Es decir, que no está condicionado una entidad que entregue el recurso y la entidad receptora no debe contabilizar como una obligación presente. Esto es justamente lo que vamos a hablar respecto a las restricciones sobre activos transferidos. La norma dice que las restricciones sobre activos transferidos no incluye un requerimiento de que el activo transferido u otros beneficios económicos o potencial de servicios futuros se devuelvan al transferidor si el activo no se usa como se especifica. Cuando hay una disposición en el cual no se haya establecido literalmente estas precisiones en el acuerdo, entonces, cuando la entidad puede recibir recursos, pero que en el convenio se establezca la finalidad, pero no se establece, pero no se establece literalmente que esos recursos cuando la entidad utilice para otra finalidad se devuelvan. En tanto, no se especifica, a pesar de que el convenio establece que esos recursos van a ir con una finalidad de construir, por ejemplo, hospitales, pero si en ese acuerdo no se establece literalmente que esos recursos se devuelvan en caso de que el transferidor no utilice para la finalidad para el cual ha sido entregado, en esos casos la entidad no tiene una obligación de cumplir una condición. Por eso la norma dice restricciones sobre activos transferidos, igual transferencias sin condición, ya, transferencias sin condición. Bien, un tema muy importante también son los impuestos, en el cual la norma precisa que una entidad reconocerá un activo con respecto a impuestos cuando ocurra el hecho imponible y cumplan los criterios de reconocimiento. La imposición, ¿se acuerdan? Digamos, en la definición es cuando se ha establecido que la entidad, digamos, va a tener que cumplir las leyes y regulaciones cuando ocurra el hecho imponible. Es la imposición por una norma legal que se haya establecido, por ejemplo, en este caso en el Perú. El hecho imponible y cumplan los criterios de reconocimiento del activo. Entonces, los recursos que surgen de impuestos satisfacen la definición del activo cuando la entidad controla esos recursos como consecuencia de hechos pasados. Y ese hecho pasado justamente es la imposición, el hecho imponible, y espera recibir beneficios económicos o el potencial de servicio. O el potencial de servicio. Entonces, aquí es, digamos, también establecer el tema de los impuestos que recauda, por ejemplo, en el caso del Perú, la SUNAT y también a través de una norma legal, leyes que regulan el cobro de los impuestos. Y además, las municipalidades que tienen atribución de cobrar impuestos municipales bajo una legislación, ¿correcto? Entonces, la norma dice, hay que tener, una vez más, voy a repetir que para efectos de contabilizar transacciones respecto a impuestos, establece que una entidad reconocerá un activo con respecto a impuestos cuando ocurra el hecho imponible y cumplan los criterios de reconocimiento del activo. ¿Se acuerdan? Digamos, los criterios de reconocimiento del activo eran dos, ¿se acuerdan? ¿Correcto? Cuando la entidad tenga la probabilidad de la entrada de recursos y se pueda medir de forma fiable. Esos son los dos criterios. Y esa probabilidad, porque muchas personas o muchos preparadores de la información financiera se preguntan, ¿y cómo determino ese grado de probabilidad de que fluya recursos a la entidad? El grado de probabilidad vinculada a la entrada de recursos se determina, por ejemplo, sobre la base de las evidencias disponibles en el momento del reconocimiento inicial. Eso también lo hemos mencionado. Y la norma establece que las entidades deben utilizar modelos estadísticos basados en el historial de la recaudación de ese impuesto, digamos, que está o va a reconocer en el periodo, ¿correcto? O los periodos pasados. El modelo estadístico basado en el historial de recaudaciones justamente hace referencia a que la entidad tiene que revisar cómo fue la recaudación en el año anterior, ¿no? Cómo fue la recaudación, digamos, hace tres años. Eso es, digamos, la forma de determinar un modelo estadístico y te permita saber el grado de probabilidad de que fluya la entidad esos recursos. Podríamos poner un ejemplo que una municipalidad, por ejemplo, y siempre consultan los preparadores de la información financiera en el cual una municipalidad determina las cuentas por cobrar de un periodo, ojo, de un periodo, y el contador utiliza esa información con fines de contabilizar. Pero, ojo, aquí lo que tenemos que tener claro es que la norma nos dice que tenemos que cumplir los criterios de reconocimiento del activo. Y uno de los criterios de reconocimiento es justamente la probabilidad de que fluya la entidad flujo de carga. La probabilidad. Puede una entidad, digamos, determinar que la deuda es 10, pero puede determinar que la probabilidad de recursos no sea 10 y solamente sea 8. Ese 8 es la que tienes que reconocer, ¿correcto? Eso es lo que dice la norma. No los 10 que, digamos, la entidad ha determinado o la determinación de la deuda que se haya establecido o se ha determinado en una entidad del sector público. Bien. Los cobros de impuestos por anticipado que también trata la NIC-CP23 establece que los recursos por impuestos recibidos con anterioridad a la ocurrencia del hecho imponible se reconozcan o se reconocerán como un activo y un pasivo. Recuerden que los criterios de reconocimiento, digamos, respecto a los impuestos, es justamente que ocurre el hecho imponible, uno de los criterios, ¿correcto? Entonces, cuando existen los cobros por anticipado, puede un administrado o un contribuyente pagar impuestos en el momento en que no haya ocurrido el hecho imponible. En esos casos, la entidad lo que va a hacer es contabilizar, ojo, contabilizar porque no cumple los criterios de reconocimiento, pero contabilizar ese recurso con una, con un pasivo. Recibo en caja y banco y al final, digamos, abono en la cuenta del pasivo, porque todavía no ha ocurrido el hecho imponible. Porque el hecho imponible da lugar a que la entidad tenga derecho a los impuestos, ¿no?, que no ha ocurrido y los criterios para el reconocimiento al ingreso por impuestos no ha sido satisfecho, a pesar de que la entidad haya recibido una entrada de recursos. En esos casos, cuando tenga lugar el hecho imponible, se cancelará el pasivo y se reconocerá el impuesto. En esos casos, eso es lo que dice la norma, se reconocerá el pasivo, se cancelará, perdón, se disminuye el pasivo en el momento en que dé lugar el hecho imponible y se reconocerá un ingreso solamente en esos momentos. Bien, la NICCP-23 también aborda el tema de las multas, en el cual establece que las multas son beneficios económicos o potencial de servicios recibidos o por recibir por una entidad del sector público, procedentes de un individuo u otra entidad por decisión de un tribunal u otro organismo responsable de hacer cumplir la ley. ¿Se acuerdan que en la definición habíamos mencionado cuando una entidad infringe, digamos, una legislación nacional, ya, y la entidad que impone esa multa, digamos, que impone esa multa por haber infringido, la entidad puede, digamos, tener el derecho de exigir el cumplimiento de esa multa. Como consecuencia, que el individuo u otra entidad ha infringido los requerimientos de las leyes o regulaciones. Y eso justamente hablamos en la definición. ¿Qué más? En condiciones o en algunas jurisdicciones, nos dicen, los agentes que la ley puede imponer multas a los individuos que consideran que ha infringido la ley, en estos casos el individuo normalmente tendrá la opción de pagar la multa o recurrir a los tribunales para ejercer su defensa. Porque una entidad puede emitir una multa, ¿no? Emite la multa por haber infringido, digamos, las leyes o regulaciones. En esos casos, la entidad en ese momento no puede reconocer un derecho. Porque la persona o el individuo que ha infringido esta ley puede poner una reclamación, ¿ya? Y puede, digamos, inclusive llegar a los tribunales y en ese momento se determine si la entidad va a cobrar esta multa o, digamos, la persona que ha infringido gana, digamos, esta demanda en los tribunales. Puede ocurrir. Y esto calza justamente sobre los activos contingentes y mi compañero que va a exponer luego, luego de esta presentación, va a aclarar, digamos, temas muy importantes que también están asociados a este tema, pero que son importantes a escucharlo porque van a dar, digamos, con mayor claridad los activos, digamos, contingentes que refiere cuando una entidad impone una multa, ¿correcto? Además, cuando una entidad recauda multas en calidad de agente, la multa no es o no será ingresos de la entidad recaudadora. Muchas entidades, digamos, encargan a otras entidades para que pueda recaudar estas multas. Esa entidad que recauda esas multas no reconoce como tal un ingreso, no reconoce como tal un ingreso. Quien va a reconocer como ingreso es la entidad que encarga, la entidad encargante para que pueda cobrar esa multa. Esto también ocurre, por ejemplo, ocurre cuando un gobierno local que tiene la atribución de cobrar impuestos, encarga a otra entidad pública para que pueda cobrar esos impuestos. Y la entidad que cobra los impuestos, ojo, encargada, en este caso la entidad encargada, no debe reconocer un ingreso, debe reconocer, digamos, estos derechos o este ingreso, la entidad encargante. Eso es lo que refiere justamente esta NIC-SP-23. Y finalmente, las revelaciones que son muy importantes también, dado que los preparadores de la información financiera van a describir en nota a los estados financieros, los pasivos reconocidos con respecto a condiciones, los montos o montos de cobro por anticipado, en tanto ocurra, monto de pasivos condonados, políticas contables adoptadas, naturaleza y tipo de legados, regalos y condiciones, cuentas por cobrar reconocidos, ingresos por transacciones sin contraprestación y montos y naturaleza del activo sujetos a restricción. Estos temas que son muy importantes, ya, las entidades tienen que revelar en nota a los estados financieros. Para ello, te invitamos a continuar revisando las normas internacionales de contabilidad del sector público oficializadas por la Dirección General de Contabilidad. Conmigo, gracias por la, por esta presentación y, ya que estamos cerca a las fiestas navideñas, les deseo una feliz navidad a todos los participantes de esta capacitación. Gracias. Muchas gracias, Gilmer, por tu exposición. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista, Gilmer Ticona, dará respuesta a las, a las preguntas que hemos recibido de nuestros participantes durante esta capacitación. Bueno, tenemos tres preguntas. La primera de ellas es la siguiente. El cobro de impuestos por anticipado según la NIC SP23 se contabiliza como un pasivo. En el gobierno regional que trabajo, alquilamos maquinarias a terceros y a las municipalidades. La política de pago es por adelantado. ¿Cómo debería contabilizarse y cuál es la norma que debemos aplicar? Gracias, Mónica. Bien, interesante la, la pregunta y estoy seguro que no solamente los impuestos que pagan los contribuyentes por anticipado se contabilizan como un pasivo. Por eso la norma dice, los cobros anticipados relativos a impuestos no son fundamentalmente diferentes a otros cobros por anticipado. Y esta pregunta, digamos, va a que la entidad del gobierno regional, por ejemplo, tiene una política de alquilar maquinarias y cobrar por anticipado. En esos casos, la municipalidad o el gobierno regional tiene que contabilizar un pasivo porque existe la obligación de cumplir con ese servicio. Y cuando el gobierno regional haya cumplido la prestación del servicio, en ese momento recién contabilizará un ingreso. La respuesta sería que el gobierno regional debe contabilizar una obligación presente, un pasivo. Muchas gracias, Gilmer. La segunda pregunta corresponde al texto ordenado de la directiva 005-2016. No hay un procedimiento que determine respecto a servicios en especie cuando la entidad recibe mano de obra no calificada en la construcción de una obra. Para ello, aplicamos la NIC-SP-23. Nuestra entidad aún no ha adoptado, las NIC-SP. Ok, gracias. Gracias, Mónica. Otra pregunta muy interesante, dado que, digamos, las entidades públicas actualmente contabilizan las transacciones en aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Sin embargo, en las normativas que emite la Dirección General de Contabilidad Pública especifica, digamos, de manera supletoria, las entidades vayan a revisar de aquellas transacciones que no están descritas en los PSG-AS, revisar las normas internacionales de contabilidad que hablen justamente sobre estas transacciones. En ese sentido, los servicios en especie, digamos, respecto a la consulta, es que la mano de obra no calificada en la construcción de una obra podría o calza, digamos, para reconocer como tal o como activos de propiedad planta de equipo, dado que la entidad en el futuro recibirá un potencial o beneficios económicos o el potencial de servicio. Entonces, la entidad para estas transacciones debe revisar la NIC-SP23. Muchas gracias. Gilmer, tenemos la última pregunta. En la municipalidad que trabajo, la oficina de rentas nos remite a la oficina de contabilidad la determinación de la deuda. Es el importe que tomamos para contabilizar. Sin embargo, en la NIC-SP23 se habla sobre el grado de probabilidad vinculado a la entrada de recursos. ¿Debemos aplicar este criterio? ¿Y cómo determinamos el grado de probabilidad? Bien, Mónica, muchas gracias. Hay una otra pregunta de suma importancia y muy interesante, de verdad, porque esto va a permitir de que las entidades que reconocen ingresos con respecto a impuestos tienen que, digamos, igual mirar en caso de que no esté regulado por una PSGA. Pero les recuerdo que la Dirección General de Contabilidad Pública ha establecido políticas para efectos de contabilizar los impuestos, inclusive los arbitros municipales, y les invito a revisar. El grado de probabilidad que habla justamente la NIC-SP23 está, digamos, referida también o armonizada con las políticas que ha emitido la Dirección General de Contabilidad Pública. En ese sentido, las entidades deben igual mirar, digamos, el grado de probabilidad vinculada a la entrada de recursos. Y esto, como habíamos indicado en el capítulo de impuestos, utilizar los modelos estadísticos basados en el historial de la recaudación. Revisen cómo fue la recaudación en años anteriores. Y eso es una base fundamental para efectos de que la entidad pueda determinar el grado de probabilidad vinculada a la entrada de recursos respecto a los impuestos. Muchas gracias a nuestro expositor por sus respuestas. A continuación, damos pase a nuestro expositor, señor Walter Apasa Mendoza, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará el tema provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Adelante, Walter. Muchas gracias, Mónica. Bueno, siempre es un gusto estar aquí frente a la pantalla y pues sabiendo que ustedes están detrás de esta, entiendo ávidos y atentos de lo que podamos transmitirles como Dirección General de Contabilidad Pública. Bien, el tema que vamos a desarrollar a continuación es el correspondiente a provisiones, pasivos, contingentes y activos contingentes. Es una presentación relativamente corta. Sin embargo, teniendo en cuenta pues que ustedes sabrán, está demostrado que cada 15 minutos solemos perder la concentración, solemos perder la atención y esto es normal, ¿verdad? Bueno, entonces, en ese sentido yo tengo autorización de mi supervisora, ¿no? Para ir dándoles algunos adelantos. Sabrán ustedes que estamos trabajando la directiva de cierre contable. Y algunos cambios que estamos realizando. Y pues con relación a ellos voy a seguro voy a ir dándoles algunos, algunos. Y precisamente adelantos de esto que estamos nosotros abordando en estos días. Bien, entonces, les decía, esta charla se trata de acerca de provisiones, pasivos, contingentes y activos contingentes. Y en relación con ello vamos a desarrollarle en estos cuatro puntos, ¿no? Y vamos a centrar un poco la parte de introductoria. Hay una serie de definiciones que tenemos que revisar. Bueno, la verdad sobre todo recordar, porque entiendo que los temas que vamos a desarrollar o vamos a tratar en esa parte, de hecho, ya son conocidos por nosotros, pero no sé si en su momento hicimos algunas reflexiones respecto a algunos puntos que ya la Dirección General de Contabilidad Pública ha venido disponiendo en normas nacionales, ¿de acuerdo? También vamos a desarrollar el aspecto relativo al reconocimiento de provisiones y pasivos contingentes. También vamos a abordar una sección de activos contingentes. Vamos a hacer una referencia también a la NIC-SP23, que es precisamente la que nos estuvo comentando en su momento nuestro colega Gilmer Articona. Revisamos revelaciones, que por supuesto son importantes, y las vamos a dividir en tres, en tres, en tres bloques de revelaciones y una actividad final, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en cuanto a la introducción, estimado, solamente recordarles unos temas que nosotros ya vinimos, de hecho, difundiendo en las charlas previas, ¿no? En las charlas previas recordarán ustedes que, pues, hemos venido un poco reforzando el tema de la jerarquía de las normas contables en el sistema, ¿de acuerdo? Y la verdad es que para este cierre contable y para los periodos que vienen a continuación, no esperamos realizar cambios importantes en relación con la jerarquía que en ese momento viene regulando la contabilidad en el sector público peruano, ¿de acuerdo? Entonces, si tuviéramos que jerarquizar las normas contables aplicables al Sistema Nacional de Contabilidad, pues, deberíamos iniciar necesariamente por los principios de contabilidad generalmente aceptados que mi colega ya les refirió en la primera charla de esta, de esta programación que hemos iniciado en la semana pasada, ¿no? Entonces, estos PCGA que nosotros referimos, a los cuales nosotros hacemos alusión, que las normas contables nacionales, específicamente en las directivas, ¿no? Están compuestos precisamente por la regulación contable contenida en estas directivas que emite la EGCP, ¿verdad? Y además en las resoluciones que emite la EGCP como parte de sus funciones y sus atribuciones normativas. Y adicionalmente, tiene que ver esta con los pronunciamientos, ¿verdad? Que emite la EGCP ante consultas que realizan las propias entidades, ¿no? Y, bueno, y Gilmer hace un momento les comentaba, de hecho, pues, desarrollaba en extenso la EGCP 23, ¿no? Y en esta parte hacía alusión a reglas o a criterios específicos de la EGCP 23 que la EGCP ya ha venido adoptando. Sin embargo, él refería y él incluso citaba una serie de párrafos de esa norma específica, precisamente, estimados, porque ustedes recordarán que como parte del marco de preparación de la información financiera que está de EGCP viene, pues, disponiendo en los últimos años, es que las entidades, cuando no encuentran PSGA, y ustedes recuerdan esto, cuando en la preparación de la información financiera no se encuentran disposiciones específicas emitidas por la EGCP, entonces corresponde aplicar las normas internacionales, ¿verdad? Es más, recordarán ustedes que en mayo de este año la EGCP emitió la resolución directora 010, que es aquella con la cual, pues, se aprueba un nuevo set o se aprueba en todo caso el set de normas último en la versión en español, que es la versión 2020. En conclusión, y solo para recordar, repito, cuando la entidad no encuentra un PSGA específico emitido, en este caso por la EGCP, tiene que recurrir, pues, en forma supletoria, tiene que recurrir en forma supletoria a la EGCP, ojo, sin que ello signifique que se encuentra involucrada en un proceso frontal de adopción de EGCP, un proceso formal de adopción de EGCP. Y en parte de la regulación también nosotros indicamos que las entidades no pueden dejar de reconocer transacciones cuando no hay PSGA, ¿verdad? Y ahí, repito, tienen que ir a principios, a los principios que están contenidos en la EGCP y a continuación, si no existieran principios, normas específicas o normas parecidas, normas EGCP parecidas a la transacción que usted, colega, está intentando contabilizar, tendría que ir, pues, al marco conceptual, ¿no? Donde existen una serie de definiciones y criterios, tanto para el reconocimiento y la medición de activos, pasivos, ingresos, gastos, y, por supuesto, también relacionados estos con revelaciones y, ocasionalmente, a otros pronunciamientos emitidos por otros emisores de normas, ¿no? Que no necesariamente sean los que están en esa sección. Y le decía eso, estimados colegas, porque sucede, pues, que en términos de las provisiones, los pasivos contingentes y los activos contingentes, la EGCP, o sea, la Dirección General de Contabilidad Pública, ha emitido normas, algunas y posiciones, pero no necesariamente todas, ¿de acuerdo? Entonces, como no han emitido necesariamente todas, hay algunos espacios y hay algunas transacciones, hay algunos eventos en los cuales, probablemente, usted necesite o requiera ir a las normas internacionales. Y es por eso es que parte de esta presentación está basada, sin hacer referencia en específico, a ciertos párrafos, está basada también en esta presentación, en la NIGCP-19, que regula el tratamiento de las provisiones, de los pasivos contingentes y de los activos contingentes, ¿de acuerdo? Solo para recordar y solo para precisar, yo sé que ustedes siempre tienen esto muy presente, ¿no? Sé que es así, pero solamente para recordarles este aspecto, que es un poco el, a ver, esta es una de las características, ¿no? Del modelo de contabilidad en base de acumulación o de bengo. Si ustedes pueden consultar esa referencia en el párrafo 6.8 del marco conceptual de la NIGCP, ¿no? El uso de estimaciones es parte esencial en la preparación de la información financiera, ¿no? Y eso tiene que ver, repito, con la base contable que estamos intentando, ¿verdad? Que las entidades en el sector público apliquen. Esa es la base contable que intentamos que las entidades apliquen. Y cuando digo que intentamos que las entidades apliquen, en todo caso, que esa es la meta del sistema nacional, de la dirección general en particular, porque no sé la verdad hasta qué punto, y eso yo se los dejo a ustedes un poco para reflexión, está aplicando esa base contable en toda su extensión. Y no me refiero a la base contable caja, me refiero a la base contable de acumulación o de bengo, ¿verdad? Repara ustedes lo que un poco nos refería nuestro profesor en la universidad hace muchos años, bueno, en mi caso hace muchos años, ¿no? Las transacciones, ¿no? Recuerda, los activos se registran independientemente que se hayan cobrado, los pasivos independientemente que se hayan pagado, es eso, básicamente es eso, ¿no? Ahora, yo no sé en qué medida, la verdad, y repito, eso es una reflexión, bueno, para todos, me incluyo, estamos aplicando en toda su extensión esa base contable. Pero en cualquier caso, estimados, estimados colegas, las estimaciones forman parte de los estados financieros y eso no menoscaba su razonabilidad. ¿Y por qué le hago ese comentario de las estimaciones? Vea, ¿por qué? Precisamente, pues, sucede que esta norma, esta NIGCP-19, que tiene que ver con provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, y la regla, los criterios que ha emitido la IGCP, pues requieren realizar, requieren realizar estimaciones, estimaciones relativas a provisiones, por ejemplo, ¿no? Estimaciones relativas a estos pasivos contingentes, ¿sí? Y repito, yo no menoscaba la razonabilidad, o no debería menoscabar la razonabilidad de los estados financieros, de la información financiera, en su conjunto. Ahora, fuera del alcance, estimados colegas, ¿no? Fuera del alcance de las provisiones y de los pasivos contingentes, ¿verdad? Se encuentran algunos pasivos que no tienen las características de provisiones o de pasivos contingentes. Por ejemplo, se encuentran fuera del alcance o no califican, en todo caso, como provisiones y pasivos contingentes, aquellos pasivos que se deriven de contratos con proveedores de bienes y servicios. Porque como vamos a realizar más adelante una definición que es conocida, entiendo por ustedes, pues las provisiones están sujetas a mucha más incertidumbre de la que podría, de aquella que podría estar contenida en los pasivos que se deriven de contratos con proveedores de bienes, de servicios o con contratistas de obras, por ejemplo. Digamos que el grado de incertidumbre del que se rodea una provisión es mucho más grande, mucho más amplio que el grado de incertidumbre del que se ha rodeado un pasivo vinculado a este tipo de contratos, ¿verdad? Además, se encuentra fuera del alcance de la norma de provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, aquellos pasivos de los que se ocupan otras normas internacionales u otras NIG-ESP. Por ejemplo, los pasivos de beneficios sociales que se regulan por la NIG-ESP 42, los invito a revisarla. Es una NIG-ESP que entra en vigencia en enero de 2023. Los pasivos que se derivan de contratos de seguros, en esos casos se aplica la norma local, la norma internacional, o perdón, la norma nacional, disculpe. Y como no tenemos una norma nacional aplicable y una norma en el set de las NIF, del IASB, que puede ser aplicada en este caso. Los pasivos que se derivan de instrumentos financieros, es decir, los pasivos financieros, incluyendo las garantías financieras, las cuales se regulan, pues, por la NIG-ESP 41, ¿no? Que es una de las que se aprobó precisamente en mayo de este año. Además, así como otros pasivos, los que surgen de combinaciones de combinaciones en el sector público, por ejemplo, que se regulan en la NIG-ESP 40. ¿De acuerdo? Entonces, para revisar algunas, si revisamos algunas definiciones, estimados, repito, solamente revisamos, por supuesto, entiendo que son conocidas por ustedes, ¿no? Y por todos nosotros. La norma no hace referencia a los pasivos, la verdad. En la NIG-ESP 19 no hay que encontrar la definición de pasivos. Esa definición la encuentran en el párrafo 7 de la NIG-ESP 1 o en el marco conceptual, ¿verdad? Pero solamente para recordarla, un pasivo está definido como una obligación presente, no una obligación futura, ¿verdad? Que da lugar a una salida de recursos y surge, este pasivo surge de sucesos pasados. Entonces, si un pasivo no da lugar a una salida de recursos, entonces no es un pasivo, ¿verdad? Y una entidad, por ejemplo, no se puede obligar a sí misma, ¿no? Una entidad no se puede obligar a sí misma. Esto es el... Bueno, les comento un caso que, bueno, en alguna ocasión tuve la oportunidad de conocer. Que una municipalidad o un gobierno regional, no recuerdo bien, pero fue una entidad o un regional o un local, se alquilaba maquinaria a sí misma. O sea, tenía la entidad maquinaria, ¿no? Y la ponía a su disposición de las obras que ejecuta, las obras por administración directa que ejecuta la municipalidad por el gobierno regional. Y esa entidad se alquilaba la maquinaria a sí misma. Entonces, este... Bueno, y esto es un poco raro, ¿no? Que la entidad se alquile así, o sea, que se aprecie servicios a sí misma. ¿No? Y cuando, bueno, en aquella ocasión, les estoy hablando ya hace algún tiempo, este, le preguntaba a la entidad, dígame, ¿y por qué se alquila a sí misma? Este, lo que pasa es que la obra la estamos financiando con Canon y cuando me alquilo a mí mismo, el pago que yo mismo me hago como entidad, esto se convierte de Canon a recursos directamente recaudados. Y por cierto que no les estoy dando ideas, ¿ah? Les estoy diciendo más bien que eso es incorrecto. Desde el punto de vista de la contabilidad financiera, estimados, una entidad no se puede obligar a sí misma. Un pasivo, en todo caso, corresponde a una obligación presente de la entidad que debe dar lugar a una salida de recursos, pues, este, a favor de terceros, no a favor de la misma entidad. Porque, repito, si la obligación es con la misma entidad, entonces no hay una obligación. Ahora, yo le invito acá a reflexionar, estimados colegas, ¿no? Y a pensar, y algo de esto, un mensaje parecido, este, les refería a mi colega Marlon Prieto hace algunas sesiones, ¿no? Y les pregunté, y le decía, este, ¿será que todos los pasivos de la entidad están reconocidos? O más o menos. ¿Qué dicen? ¿No? Entonces, ¿será que todas las obligaciones, todas las obligaciones de la entidad se encuentran reconocidas, han sido reconocidas, debidamente reconocidas, o no? Porque si, si fuera así, yo creo que en los reportes, estos que llegan al Ministerio de Economía y Finanzas, que vienen, pues, de las AFPs, de salud, entiendo también, de la ONP, de la misma SUNAT, bueno, todas esas entidades dicen que el sector público les debe, ¿no? Y los regionales, los locales, incluso entidades de gobierno nacional. Yo me preguntaba ahí, sin efecto, todas las obligaciones de la entidad se encuentran reconocidas, adecuadamente reconocidas, ¿verdad? Más allá que las vaya a pagar, o sea, digo, más allá que las vaya a pagar hoy, o más allá que las vaya a pagar para el cierre del año, o sea, más allá de eso, están reconocidas, ese es el caso de algunas entidades que dicen, están quebradas, pero cuando vemos su posición financiera, o sea, vemos su posición de balance, el lado derecho está prácticamente limpio, es decir, no tienen obligaciones, ¿de acuerdo? Entonces, la entidad dice que está quebrada, pero el lado derecho, el lado de los pasivos, está limpio, no tiene casi obligaciones, y entonces, ¿dónde usted demuestra, o dónde la entidad demuestra que en efecto, la posición en la cual se encuentran no es de las mejores? Repito, estimados colegas, los invito a reflexionar al respecto. En cuanto a las definiciones específicas que tienen que ver, sí, con esta presentación que estamos realizando en este momento, las provisiones, estimados, están definidas como pasivos, o sea, una provisión es un pasivo, no se olvide, una provisión sí es un pasivo, o sea, no es que una provisión no sea un pasivo, sí es un pasivo. Lo que pasa es que, a diferencia de estas obligaciones que vienen, que se derivan, por ejemplo, de pagos de tributos, o sea, de pagos a la SUNAT, o de pagos que tengo que realizar a proveedores de bienes o servicios, o de pagos que tengo que realizar al mismo personal de la entidad por vacaciones, por ejemplo, o por remuneraciones no pagadas, estas provisiones están sujetas a incertidumbre respecto a su cuantía o respecto al vencimiento, entonces, yo no sé exactamente o yo no, o el monto que yo es, que yo debiera cancelar, este, es, es como, está sujeto a mucha incertidumbre, entonces, yo, yo, digamos que no, no lo tengo claro, este mismo no es el caso, pues, de esos pasivos que se derivan de las emisiones de órdenes de compra u órdenes de servicio que realizan las entidades, igual en el caso de las provisiones, los vencimientos no necesariamente están claros, verdad, por ejemplo, no tengo un cronograma de pago, no tengo una fecha cierta, entonces, repito, que es una provisión, estimados colegas, una provisión, si es un pasivo, o sea, no es que una provisión no sea un pasivo, es un pasivo, una provisión es un pasivo, probable, y a continuación vamos a ir desarrollando un poquito estas, estas definiciones, la probabilidad, una, un pasivo es una, una provisión es un pasivo probable en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o de su vencimiento, de acuerdo, por otro lado, los pasivos contingentes, la norma, la NIGCP-19, los define como obligaciones posibles, ah, le comento algo adicional, ustedes, en la normativa que emite la EGCP, o sea, en la normativa que emitimos nosotros, no van a encontrar esas definiciones, por cierto, no las van a encontrar, más bien, las directivas que estamos emitiendo, lo que están disponiendo es que la, la, la terminología que la entidad debe utilizar es la terminología incluida en la NIGCP y en el glosario que acompaña a la NIGCP, de acuerdo, entonces, repito, porque vaya a ser que por ahí digas así, pero la EGCP no ha definido que es una provisión, sí, pero en la sección de definiciones, sí estamos disponiendo que con fines de la aplicación de la directiva la entidad vaya a la NIGCP a revisar las definiciones de la NIGCP o, aún más fácil aún, vaya al glosario que está publicado en la página web de la EGCP y ahí consulta el término que necesita. Entonces, le decía, un pasivo contingente está definido según la NIGCP 19 como una obligación posible cuya existencia se confirma siempre que ocurra o también podría no ocurrir uno o más sucesos inciertos que no se encuentran bajo el control de la entidad. ¿No? Y sabe cuál es el caso? El caso más claro de estos, el caso más claro de estos son estas famosas demandas judiciales, ¿no? Que entiendo que, bueno, yo creo que buena parte de las entidades en el sector público tienen estas demandas judiciales. De estas demandas judiciales surgen pasivos contingentes. Sin embargo, más adelante vamos a hacer una precisión porque respecto a las demandas judiciales pues hay norma específica, hay norma nacional, hay PSGA emitido por la EGCP, ¿verdad? Emitido por la EGCP. Por cierto, cuando, cuando, cuando me estoy refiriendo a PSGA, no me estoy refiriendo necesariamente a un listado de PSGA, PSGA 1, 2, 3, 4, hasta el PSGA 15, se me estoy refiriendo a la normativa de la EGCP. Le decía entonces, un pasivo contingente estimados es una obligación posible y acá hay una diferenciación que vamos a ir realizando entre un pasivo probable y un pasivo posible. Hay una distancia importante entre ambos, ¿sí? siempre y cuando una situación, alguna situación, algún evento se confirme o no se confirme en el futuro y esa confirmación o no, no está, no se encuentra bajo el control de la entidad. Y les decía, el caso clásico acá es el caso, el caso pues de las demandas judiciales. Cuando a la entidad la demandan, el desenlace no se encuentra bajo el control de la entidad y la entidad no tiene precisamente o sea, puede tener alguna expectativa respecto al desenlace, pero digamos que el suceso final no está controlado por ella, no está controlado por ella. Entonces, por eso decimos, bueno, de una demanda judicial puede surgir un pasivo contingente, ¿verdad? De una demanda judicial puede surgir un pasivo contingente, como que también de una demanda judicial puede surgir una prohibición, ¿de acuerdo? Y finalmente, un activo contingente está definido en la norma como un activo posible cuya existencia se confirma igual si ocurre o no uno o más eventos inciertos que tampoco estén bajo el control de la entidad. Si acá le refería cuando hablábamos de pasivos contingentes, si acá refería a estas demandas judiciales en contra de la entidad, acá podríamos referir a las demandas judiciales que la entidad realiza, o sea que la entidad interpone, por ejemplo, en ambos casos el desenlace final no se encuentra bajo el control de la entidad, ¿sí? Sin embargo, es posible, es probable, estimados colegas, que en el transcurso de, en el devenir de la casuística, ¿no? y en todos los sucesos que ocurren en las entidades y las circunstancias en las cuales se presentan, pues usted ocasionalmente podría identificar este, provisiones, pasivos contingentes, activos contingentes, más allá de esos casos que les estoy comentando en este momento, pero ahí en esos, en casuística diferente, distinta, la que le estoy comentando yo en ese momento, pues de hecho necesitamos toda su experiencia estimado colega porque ocasionalmente alguna provisión pudiera surgir de un evento que no está marcado en la norma internacional y repito, ahí necesitamos toda su experiencia y necesitamos todo, todo el compromiso, recuerda que usted asumió, ¿no? Recuerda cuando, recuerda cuando nosotros, bueno, en mi caso, en mi caso particular, este, digo, cuando nos titulamos, ¿recuerdan? Bueno, mis promociones, algo así, cuando nos titulamos, mis promociones hace ya más de 20 años, pero también en el público tenemos aquí jóvenes recién casi titulados y entonces recordarán que ahí hicimos un juramento y ahí dijimos que íbamos a hacer bien la contabilidad, ¿recuerdan cuando nos colegiamos también? Ahí también hicimos un juramento, recuerda. Necesitamos, colega, poner en práctica ese juramento, ¿no? O sea, ese compromiso necesitamos ponerlo en práctica ahora. ¿Sabe por qué? Porque lo que se viene es, no le digo que es, bueno, por ponerlo en algunas palabras, le digo que es importante y todos los cambios que se vienen son complejos y repito que por eso es que necesitamos, estimados colegas, su experiencia puesta en este proceso que el Sistema Nacional de Contabilidad en su conjunto incluyéndolos por supuesto a ustedes ya inició hace varios meses, ¿de acuerdo? Entonces, ahí necesitamos ese compromiso asumido hace algún tiempo. Algunas exclusiones adicionales, por ejemplo, yo les comentaba hace un momento, estimados colegas, que y aquí hay una pregunta, si en efecto esto de acá constituyen provisiones, por ejemplo, no constituyen provisiones estas cuentas por pagar por bienes o servicios. Entonces, estimados colegas, no es correcto decir, me parece, no es correcto decir, recuerden cuando decíamos antes, tenemos una factura y decíamos a nuestro asistente, bueno, yo era el asistente, yo era el asistente, entonces, lo decía el jefe, toma esta factura, provisioname la factura, recuerda eso, toma, provisioname esta factura. No es correcto, creo que no, me parece que no, porque estas obligaciones que se derivan de contratos o que generan cuentas por pagar por bienes o servicios, no generan provisiones, ok, no generan provisiones, generan pasivos, en todo caso, que son firmes, que son reales, o sea, esos pasivos no están sujetos a la incertidumbre a la cual sí están las provisiones propiamente dichas, verdad, y además, por otro lado, también no están o no se encuentran en este ámbito estos ajustes sobre el valor de los activos, las depreciaciones, amortizaciones, estimaciones o deterioros de incobrables, deterioros de activos fijos, o no sé, pérdida de valor de los inventarios, por ejemplo, de acuerdo, entonces, estos, estos conceptos no están dentro de esta, dentro de ese término de provisiones, entonces, no es, no es correcto que digamos, colegas, este, provisiona la depreciación, la depreciación es una estimación, es una estimación de las tantas que hacemos, recuerda, es una estimación de las tantas que hacemos, pero sí, pues, yo recuerdo que antes decíamos así, no, este, la provisión por depreciación, no, me parece que en algunos de los formatos esa referencia se mantiene, este, seguro, más adelante la vamos a modificar, pero digo, estas, estas estimaciones no son provisiones, de acuerdo, no son provisiones, no son ajustes al valor de los activos, si quiere, si gusta, diga, ajusta, no, ajusta el valor de los activos, o no sé, o este, o, que estima la depreciación, es distinto, o registra, o reconoce las cuentas por pagar, es distinto, sí, bien, les comento algo, bueno, dentro de las políticas nacionales estimados, revisado el plan contable, en el plan contable tenemos, pues, en esta cuenta 24, las cuentas de provisiones, ¿no? Provisiones, y acá hay, bueno, varios tipos de provisiones, encontraba esta sección de provisiones diversas, y una sección también, esta cuenta 24, 0, 1, 0, 3, que es la de provisiones por sentencias judiciales, que prácticamente está, bueno, acá se supone que las, estas provisiones, están bien, bien identificadas, y tienen una política nacional de aplicación obligatoria, pero identificaba otras provisiones, estas que están en la parte superior, estas que dicen, provisiones diversas, ¿verdad? Provisiones diversas, y acá dice provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado, o sea, de activos fijos, provisiones por reestructuraciones, ¿no? Cuando una, una entidad inicia un plan de reestructuración, de cierre de algunas actividades, de algunas secciones, y este, y tiene que liquidar personal, realizar una serie, incurrir en una serie de costos, con fines de esa reestructuración, eso requiere una prohibición. Provisiones por, para protección y remediación del medio ambiente, provisiones para gastos de responsabilidad social, y otras provisiones. ¿De acuerdo? Y acá dice, este es un PSGA, política de aplicación obligatoria. Sí, pues, esto de acá, esto que ustedes ven aquí, estimados colegas, es de aplicación obligatoria, lo que está en la parte inferior, también es de aplicación obligatoria, y estos dos, y le mencionaba esta sección del plan contable, porque tiene estas, algunas normas específicas. Ahora, me parece, ¿no? Haciendo una encuesta rápida, que, pues, este, de hecho, lo que la entidad viene aplicando, en toda su extensión, o bueno, en casi en toda su extensión, son precisamente las provisiones que derivan de demandas de sentencias judiciales, ¿no? Y no sé hasta qué punto las provisiones diversas, por eso es que están ahí resaltadas. Ustedes revisen el plan contable que está publicado en la web de la DGCP, y van a encontrar, en la última versión, van a encontrar este, estas, estas provisiones, no sé si se habían percatado antes, ¿ya? Pero esas son provisiones, ojo, y estas de acá, se encuentran estos, estos conceptos, estas partidas se encuentran bajo el ámbito de la NIGCP-19, cuando no hay PCGA, y, pero sí les puedo comentar que hay un PCGA específico, que tiene que ver con propiedades planta y equipo, ¿de acuerdo? Y sobre todo, con algunas entidades, y me parece que con más, mucho más con municipalidades, en ese momento vamos a, vamos a revisar. A ver, les dije que les iba a dar 15, cada 15 minutos unas, unos, unas novedades, Mire, ya, bueno, ya que, ya que le hice esa promesa al inicio, mire, les comento, la directiva que estamos trabajando ahorita, bueno, en ese momento, ¿no? Generalmente teníamos una directiva, ¿no? Recuerda una directiva y con una serie de anexos, ¿no? Una directiva que contenía reglas. De actuación, reglas contables, formas de presentación, plazos, aplicativos, disposiciones complementarias. Entonces, lo que vamos a hacer para, a partir de este año, vamos a esa directiva, y ustedes la van a ver en dos partes, va a haber una directiva, un documento propiamente dicho, ¿sí? Una directiva propiamente dicha. Y también vamos a tener un instructivo que acompañe esa directiva. Entonces, en la directiva van a, van a encontrar ustedes una serie de disposiciones relativas a acciones preliminares a cierre contable, políticas de presentación de la información financiera, políticas de presentación de información presupuestaria, reglas en relación a la, a la presentación, ¿no? Disposiciones complementarias, ¿no? La determinación de entidades omisas. O sea, todo el, todo, digamos, toda la, la parte, vamos a decir así, la parte estable de la directiva va a estar en una directiva propiamente dicha. Y a esa directiva la va a acompañar un instructivo. Ese instructivo va a contener, por ejemplo, formatos, por ejemplo, guías de notas, plazos de presentación, aplicativos, a través de los cuales se vaya a presentar la información. Eso es lo que va a contener el instructivo. Entonces, ahí tiene la directiva, repito, en dos secciones, ¿ya? Entonces, espero que con esto, con eso haya recuperado un poquito de su atención. Vamos. Luego, de acá en un rato le doy otro dato más, ¿ya? A ver. Ok, entonces, regresemos acá. Le decía que aquí hay, aquí tenemos políticas, bueno, PSGA de aplicación nacional. Ese es el criterio nacional, regla nacional, aplicable y, digamos, en forma obligatoria, ¿no? por todas las entidades del sector público. Ahora, en cuanto a las provisiones, estimados, provisiones por demandas en contra de la entidad, la DGCP ya estableció, eh, un poco, eh, interpretando la norma 19, o sea, interpretando la NIGCP 19, ¿sí? Y repito que eso es PSGA de aplicación obligatoria, interpretando la NIGCP 19, que las demandas en contra de la entidad, eh, las demandas judiciales en contra de la entidad, cuando éstas le sean notificadas a la entidad, van a merecer un registro en cuentas de orden, eh, en forma muy parecida, como si eso se tratara de un pasivo, eh, contingente, ¿eh? En forma muy parecida, como si se tratara de eso de un pasivo contingente. Eh, cuando esas sentencias, bueno, por una demanda interpuesta en contra de la entidad, cuando esas sentencias le sean favorables incluso a la entidad, eh, la idea es que estas, esos registros, ¿no? Estos registros de estas demandas, ¿no? En este caso, esas sentencias ya favorables a la entidad, se mantengan registradas en cuenta de orden hasta que esas sentencias favorables adquieran una condición, eh, este final, o firme, eh, la condición de cosa juzgada, ¿no? Por el contrario, cuando las sentencias, eh, se emitan en contra de la entidad y esas sentencias, eh, estén en primera instancia, o sean sentencias de segunda instancia, o sean incluso procesos respecto a los cuales, eh, se hay interpuesto en contra de la sentencia, eh, algún recurso extraordinario, la idea es que esas, esos procesos judiciales, esas demandas, eh, generan registros en cuenta de provisión, eh, bajo el supuesto de que mientras la, mientras este, mientras esta, estas sentencias no se encuentren en estado de firmes y mientras no estén en ejecución, el, el monto puede ser variable, ¿de acuerdo? El monto puede ser variable y además, eh, en este punto, en este punto tres, no necesariamente existe una fecha cierta, en la cual, o que se defina, en la que se defina que, ah, pues, este, la entidad debe realizar un pago, ¿de acuerdo? Entonces, la DGCP ha considerado al, eh, elaborar este criterio, al elaborar esta política que hasta este punto aún existe incertidumbre como para continuar manteniendo eh, las sentencias emitidas en contra de la entidad en cuenta de provisión, ¿de acuerdo? En cuenta de provisión. Ahora, eh, sin embargo, las sentencias que ya tienen la condición de cosa juzgada y siempre que estén en ejecución, es decir, que la entidad debe pagar, ¿no? Eh, hay, digamos, el riesgo, ¿no? O perdón, el grado de incertidumbre al cual se encuentran sujetas estas demandas eh, es menor, o sea, disminuye, ¿no? Y además, generalmente hay un cronograma de pagos y hay una, eh, ya hay un compromiso, ¿verdad? De parte de la entidad. Entonces, eh, aquí la DGCP, nosotros como DGCP consideramos que ya esto requiere una clasificación como cuentas por pagar. Entonces, en tanto, en tanto el riesgo es la variabilidad, es este menor, eh, esto es este, digamos, el registro contable se va acercando más al lado derecho, es la idea, ¿no? Eh, digamos, la incertidumbre mayor por acá, comenzando en el punto uno y hacia el punto dos, incertidumbre media, y eso nos lleva ya a contabilizar una provisión, e incertidumbre menor, ¿no? Este, requeriría del punto de vista de la política nacional, registro, el registro en cuentas por pagar. Repito que eso de acá es un criterio de aplicación obligatoria, ¿sí? Ahora le decía, mire, recuerda que le mostraba un cuadrito del, del plan contable gubernamental, ¿no? Y en ese cuadrito del plan contable gubernamental estimados, pues ahí identificábamos una sección de provisiones diversas, ¿no? Hay provisiones por desmantelamiento, por reestructuración, provisiones que, que, que tienen que ver con, con costos de responsabilidad de responsabilidad social, con costos que están orientados a, o sea, a temas de remediación ambiental, ¿no? Entonces, esta disposición de acá también, este es un, esto que están viendo acá es un PCGA, ¿verdad? Y este PCGA tiene que ver con propiedades plantas y equipos. No sé si ustedes lo notaron en la directiva 5, la directiva 5, 2016, F5101, que por cierto se encuentra vigente todavía, se encuentra vigente, ¿de acuerdo? Claro, digo, se encuentra vigente todavía, me refiero, porque en el transcurso de los próximos meses hay una serie de disposiciones que la EGCP va a ir emitiendo en reemplazo de la normativa actual, ¿sí? Ahora, miren, en el, en el reconocimiento, si ustedes revisan la sección de reconocimiento, ¿sí? El numeral 7.1 de esta directiva que les estoy comentando de la 5, 2016, ustedes encuentran una precisión de ese tipo que indica, ¿no? Que, que define que el costo inicial de las propiedades plantas y equipo incluye, ¿no? Los costos estimados, ojo, para desmantelar y trasladar el elemento de lo de restaurar o rehabilitar el emplazamiento, el emplazamiento físico en el cual se ubica. Y en este caso, este costo, que forma parte de las propiedades plantas y equipo, debe ser reconocido, por supuesto, en el PPE, pero además requiere el reconocimiento de una provisión. Además, requiere el reconocimiento de una provisión, ¿sí? Y, pues, no sé hasta qué punto, estimados colegas, estamos aplicando esta disposición, porque, vean lo que dice acá, que esa es una política de aplicación obligatoria, ¿de acuerdo? Entonces, hay algunos proyectos que ocasionalmente nos llevan a realizar algunas estimaciones de costos para desmantelar, trasladar el elemento o costos para restaurar o rehabilitar el emplazamiento físico en el cual se ubican los proyectos. Por ejemplo, vea esto. Mire, y por eso, bueno, yo lo ponía acá en son de pregunta, ¿no? Pero, en todo caso, la respuesta, este, a ver, qué tal si la, si la, si revisamos el planteamiento y a ver, qué tal cómo nos va con este, con este, con este planteamiento. A ver, dice acá, que, es bueno, ese es un relleno sanitario, seguro, bueno, quienes conocen ese tipo de proyectos pueden rápidamente diferenciarlo, ¿no? Pueden identificar. Ese es un relleno sanitario y esta función entiendo que se atribuye a las municipalidades del país, ¿no? Y bueno, dentro de la construcción de esos proyectos, entiendo, estos son un tipo botadera de basura y esto, ¿no? Entonces, dentro de ese tipo de proyectos, según esta norma que pude ubicar en la web, pueden ustedes consultarla también, está de libre acceso, ¿no? Se prevé, ¿no? Se prevé que al final de la vida útil del relleno sanitario y la vida útil de ese proyecto la determina, pues, la entidad, sus propias estimaciones y todo esto, pues, un activo de propiedades planta de equipo más, ¿no? No sé, 20 o 30 años de vida útil. Imagínense que al final, ¿no? Este, está la, estos proyectos de inversión necesariamente, estimados, necesariamente, o sea, cuando esté incurriendo en costos para el proyecto, usted ya sabe, ya sabe que este proyecto va a requerir actividades de cierre al final de la vida útil de ese proyecto. O sea, hoy, cuando esté ejecutando este proyecto, ya sabe que al cabo del año 15 o del año 20 va a incurrir en una serie de costos relacionados con este proyecto y estos costos, según esta norma del Ministerio de Salud, dicen que, en efecto, esta, esta etapa de cierre de este tipo de proyectos implica las actividades al concluir la operación de la infraestructura hasta lograr su integración con el paisaje natural o artificial de la zona y el aprovechamiento futuro del área. Esto implica la cobertura final del proyecto, la arborización, la habilitación de áreas verdes, entre otros, ¿no? Hasta lograr que este proyecto, o sea, este relleno que era, digamos que en el punto 15, bueno, era relleno, ahora tiene que cerrar el proyecto, ¿no? Tiene que lograr la integración con el paisaje natural o el artificial de la zona y el aprovechamiento futuro del área. ¿Verdad? Entonces, repito, vea que en el punto, o sea, en el punto en el cual está construyendo, está ejecutando el proyecto, la entidad ya tiene costos, o sea, ya está incurriendo en costos que va a tener que desembolsar en el año 15 o en el año 20 y ustedes seguro me dirán, sí, señora Pasa, pero yo estoy ejecutando el proyecto ahora y yo no sé a quién le voy a pagar en el año 15 o en el año 20. Sí, pues, claro, pero entonces eso no es un pasivo. Sí, sí lo es, porque no es necesario que usted tenga identificado en efecto a quién le va a pagar en el año 15, no es necesario, pero lo que sí es muy cierto es que la entidad va a tener que pagar en el año 15, va a tener que, está, la entidad ya está incurriendo en un desembolso en el año 15. de acuerdo, y de paso, ¿sabe qué? Estimado colega, de paso, eso, esa prohibición que viene constituyendo con fines de ese proyecto lo va a ayudar a identificar, ¿sabe qué? Una serie de entradas o una serie de datos o datos que van a alimentar su presupuesto, porque en el año, no sé, 10, 12 o 13 o 14 o 15 va a necesitar presupuesto para financiar ese cierre de ese proyecto, porque no me va a decir que ese proyecto al cabo del año 10, 12 o 15, este, bueno, se llenó y lo dejo ahí, ¿no? O sea, eso no es así, ¿verdad? Porque en este caso estaríamos vulnerando, pues, una norma, una norma legal. Bien, entonces, en cuanto al reconocimiento de provisiones y pasivos contingentes, veamos, el reconocimiento de provisiones debe satisfacer tres criterios, debe satisfacer tres criterios, repito que hay disposiciones, hay principios, hay PSGA específicos para el tema de demandas y este, de demandas judiciales y esos son los que se debe aplicar, ¿no? Recuerda cuando habíamos la pirámide, esos son los que se debe aplicar y en provisiones distintas a esas debe aplicar, pues, este, los criterios de la NIC-ESP en forma supletoria, ¿de acuerdo? Pero, repito acá, donde hay disposición, donde hay PSGA específico, aplique el PSGA, si no lo hubiera, aplique en forma supletoria la NIC-ESP, estos criterios que están acá son de la NIC-ESP y en el caso de la NIC-ESP-19 lo que establece es que respecto a los criterios para reconocer provisiones deben cumplirse esos tres criterios, la existencia de una obligación presente como resultado de un suceso pasado, es decir, por ejemplo, este, esta, a ver, este cierre de este proyecto, de este relleno sanitario que yo le he comentado hace un momento, recuerda, este relleno sanitario, este cierre, entonces, yo le decía, conforme, estimado colega, conforme va ejecutando el proyecto, ya está incurriendo en costos que va a tener que desembolsar al cierre, para el cierre de ese proyecto, entonces, ahí ya existe una obligación presente y repito que no es necesario que una entidad este, conozca la contraparte a quien va a desembolsar este, con fines de poder contabilizar un pasivo, porque en este caso por eso es una prohibición, recuerda, las prohibiciones están sujetas a cierto grado de incertidumbre en cuanto al monto y a la fecha, verdad, la fecha, en este caso, de esta prohibición relacionada con este relleno, está relacionada, pues, con la vida útil del relleno, ¿de acuerdo? Una prohibición también se reconoce, estimado, si una prohibición es un pasivo, no se olvide, por favor, una prohibición no va por fuera, o sea, no requiere solamente revelaciones, una prohibición requiere registro, requiere afectar la situación financiera, y le decía, el otro criterio es que exista la probabilidad de que sea requerida una salida de recursos para liquidar la obligación, ¿no? Y en este caso que le vengo comentando, es probable que la entidad se desprenda de recursos, es más, la entidad tiene que desprenderse de recursos, y además puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación, y ¿saben qué? Acá, en algunos casos, y no me refiero a los casos de ustedes, me refiero a los casos de otros que probablemente no estén acá, acompañándonos, algunos colegas dicen, ¿sabe qué? Sí, ¿sabe qué? Listo, pero no puedo hacer una estimación fiable, entonces, como no se puede hacer una estimación, entonces, no se contabiliza nada. Una pregunta, ¿no puede hacer una estimación fiable o es que no lo intentó? ¿verdad? Y acá le voy a recordar nuevamente el juramento que hemos hecho hace unos años, o sea, bueno, en mi caso, hace algunos años, muchos años, ¿ya? Entonces, colega, la norma requiere que el reconocimiento de una provisión requiere una estimación para contabilizar esa provisión, ¿de acuerdo? Requiere una estimación, y por cierto, que esa estimación sea fiable, y no se olvide, estimado colega, recuerda lo que veíamos en el párrafo 6.8 del marco conceptual, recuerda lo que yo le refería al inicio, los estados financieros están llenos de estimaciones, y esas estimaciones no menoscaban la razonabilidad de los estados financieros, o sea, y esas estimaciones son inherentes al modelo de acumulación o de bingo que está declarado en las normas que emite la Dirección General de Contabilidad Pública. Ese es el modelo, no es el modelo de base caja, ojo, no es el modelo de base caja. Bien, luego, en cuanto al reconocimiento de pasivos contingentes, ojo, los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, o sea, no son activos, pasivos, ingresos, gas, no, los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, ¿ya? Sin embargo, los pasivos contingentes deben ser evaluados en forma continua, ¿no? Para determinar en qué medida esos pasivos contingentes pudieran resultar más bien en provisiones, ¿de acuerdo? La entidad debe revelar, pues, más bien información respecto a los pasivos contingentes. Acá le traía un gráfico, ¿no? Referido al tratamiento de provisiones y pasivos contingentes, pero le comento algo, ¿eh? Y acá sí, ustedes pueden adoptar política propia, no hay ningún problema. Esto de acá es aplicable a cualquier provisión o pasivo contingente, excepto a las que se derivan de demandas judiciales, ¿sí? Asumamos que para cualquier caso la estimación del pasivo de la provisión está satisfecha, es decir, está descontada. Repito que esto de aquí no aplica a demandas judiciales. ¿Por qué? Porque ahí hay una política propia peruana, una política peruana. Ah, por cierto, y esa política se aplica en relación con ese aplicativo que ustedes conocen como aplicativo de demandas judiciales, ¿no? Aplicativo de demandas judiciales, ese aplicativo donde registran pues todos sus procesos judiciales y esto, ¿no? Ok, entonces vea. A ver. Miren, por acá tienen este, un cierto, un cierto grado de probabilidad desde cero hasta cien. Vamos a decir aquí que hay, por ejemplo, un diez, disculpe la, mira, bueno, ese diez no salió muy bien, ¿no? Y acá, digamos que hay un cincuenta por ciento, disculpe, lo que pasa es que estoy haciendo, estoy escribiendo esto con, estoy intentando hacerlo con un mouse que no funciona bien. Ya vamos a cambiarlo. Ya, digamos que ese es un noventa, bueno, ese es un diez, cincuenta y noventa. A ver, y repito que estos, estos diez, cincuenta y noventa, si, si la, si las probabilidades van entre cero a cien, las probabilidades de incurrir en un pasivo, digo, van entre cero a cien, estos diez, cincuenta y noventa pueden ser criterios que en el ámbito del, en el sector privado son muy, muy utilizados, le comento. La DGCP no los ha adoptado, lo que no quiere decir que la entidad no lo pueda hacer una adopción al respecto, ¿de acuerdo? Vea, lo que, lo que este gráfico indica es que, a ver, cuando el grado de certeza de, de haber incurrido en una obligación, de haber incurrido en un pasivo, es mayor al noventa por ciento, entonces estamos ante una cuenta por pagar, ¿de acuerdo? Cuando el grado de certeza de la existencia de un pasivo es entre cincuenta y noventa por ciento, ¿no? En un rango de probabilidad, por supuesto, de cero a cien, cuando, cuando el rango de probabilidad es de cincuenta a noventa, entonces estamos ante una provisión, ¿de acuerdo? Cuando el grado de probabilidad es entre diez a cincuenta por ciento, en un rango de cero a cien, estaríamos ante un pasivo contingente, y cuando el grado de probabilidad es menor al diez por ciento, estaríamos en nada, estaríamos en algo que no, no, no lo califica la norma contable, ¿de acuerdo? Entonces decimos, decimos esto, mire, en las cuentas por pagar, en las cuentas por pagar hay certeza, ¿no? Hay certeza y por lo tanto se contabilizan y se revelan, se muestran en los estados financieros, son parte de los estados financieros, ¿de acuerdo? En el caso de las provisiones, las provisiones se contabilizan y se revelan, ¿no? Porque en este caso estamos ante un pasivo que es probable, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Bueno, porque de hecho existen incertidumbres respecto a la cuantía o al vencimiento. Cuando el grado de probabilidad está entre diez y cincuenta, entonces estamos ante un pasivo contingente, la norma contable, ojo, la NIGA de CPI 19 requiere una revelación, o no requiere un registro contable. Nuevamente, eso no aplica, por favor, a demandas judiciales, ¿sí? Porque estamos acá ante un pasivo que es posible, ¿de acuerdo? Ante un pasivo que es posible, recuerden las definiciones que vimos al inicio. Y cuando el pasivo es remoto, entonces ni se contabiliza ni se revela, ni se contabiliza ni se revela. Ahora, sucede pues que estos, estos juicios, estimados colegas, tenemos que realizarlos pues nosotros mismos, ¿de acuerdo? Y usted a partir de eso puede adoptar una política propia, pero ojo, estimado colega, otra vez, esto no aplica a demandas judiciales porque ahí sí tenemos un PCGA específico, específico, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos por acá una pregunta, creo que ya pasaron otros 15 minutos, ¿no? Otros 15 minutos, le doy otra, otra novedad respecto a la directiva de cierre contable. Con fines del cierre, de, bueno, con fines de cierre, no, con fines de las conciliación presupuestaria, le comento que a partir del año 2022 las conciliaciones presupuestarias van a ser trimestrales, es lo que está en proyecto, sin embargo, no se lo puedo confirmar, mi colega que va a dar esa charla en los días siguientes se lo va a confirmar, pero es lo que estamos, en eso estamos, estamos revisando, ya esto que les comento, en este preciso instante lo estamos revisando, es muy probable, digamos, es más probable que improbable, pero aún no es cierto, ¿sí? Ok, a ver, esa pregunta, por ejemplo, bueno, acá dice, en general, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Lleguémonos por un momento de las demandas judiciales, porque repito, ahí sí hay una política peruana, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Una obligación remota solo se revela, no, una obligación remota no se revela, ni se revela, ni se contabiliza, una obligación posible, no se contabiliza, ni se revela, está bien, no se contabiliza, perdón, claro, una obligación posible, no se contabiliza, pero sí se revela, ¿verdad? Es decir, si requiere una revelación, pero no requiere el registro contable, ¿sí? Y una obligación probable, se contabiliza y se revela, sí, se contabiliza y se revela, porque en este caso estamos ante una provisión, recuerda, recuerde, recuerde por favor esa provisión relacionada a este proyecto de residuos sólidos, ¿sí? Bien, cambios y aplicación de provisiones, bueno, las provisiones se revisan y ajustan en cada fecha de presentación, no se olvide de eso, por favor revise sus provisiones, si hay cambios, tiene que contabilizarlas como un cambio a la estimación, si ya no es probable una salida de recursos, entonces la provisión tiene que revertirse, ¿de acuerdo? Y por favor revise bien, no vaya a ser que esté, que la reversión de una provisión esté tratando como la corrección de un error, no necesariamente, no es, eso no necesariamente es correcto, cada provisión se utiliza para los desembaros para los cuales fue reconocida, sí, pues en efecto yo vengo reconociendo provisiones, pero en algún punto esa provisión se vuelve cierta, se vuelve firme y tengo que con esa provisión, es este, pues, en términos de la contabilidad del sector público, realizar una reclasificación a cuentas por pagar y pagar, ¿no? activos contingentes, en cuanto a activos contingentes, bueno, eso es relativamente, esta sección es relativamente corta, los activos contingentes, recuerda que le decía que son activos posibles, ¿no? Son activos posibles que, que se surgen, pues, de eventos o que dependen de desenlaces que no están bajo el control de la entidad, ¿de acuerdo? Luego, esos activos contingentes provienen de hechos pasados, no planeados o no previstos, ¿no? Que no están enteramente bajo el control de la entidad y crean una posibilidad de entrada de beneficios, una posibilidad, ojo, pero una posibilidad no necesariamente conlleva un reconocimiento, o en todo caso, no conlleva una posibilidad a un reconocimiento, ¿de acuerdo? Ahora, recuerden el caso de, en el caso de activos contingentes, recuerden, la otra parte, ¿saben qué? Recuerden el caso de aquellos, cuando la entidad demanda, o sea, la entidad no es demandada, sino más bien cuando la entidad demanda, que es el caso inverso, ¿no? El caso en el cual una entidad del sector público demanda, o sea, un privado, por ejemplo, demanda un privado, entonces, el desenlace no está bajo el control de la entidad, ¿verdad? No está bajo el control de la entidad, pero un desenlace a su favor le crea una entrada de beneficios, ¿verdad? Le crea una entrada de beneficios. ¿Y sabe qué? Le comento algo adicional, ya que, bueno, en ese momento lo estoy recordando. En el caso de los pasivos, en el caso de los pasivos, y en el caso de los activos, los tratamientos son de la norma 19, digo, de la NIC-SP-19, los tratamientos son un tanto distintos y se parece, saben que, mucho al principio, recuerdan ustedes, bueno, mis colegas, más o menos mis promociones, ¿recuerdan el principio de prudencia? ¿Recuerdan? Ese principio de prudencia, ¿recuerdan? Ok, ese principio de prudencia, bueno, que ustedes no lo encuentran listado como principio, ¿verdad? O sea, no lo encuentran como un listado, o sea, en ese listado de principio no lo encuentran ustedes, pues, en la NIC-SP o en la NIF, ¿no? No lo van a encontrar. Pero sí van a encontrar una referencia al contenido de ese principio de prudencia, al contenido, ¿dónde? en la NIC-SP19 porque esa NIC-SP trata de no sobreestimar pasivos, perdón, no sobreestimar activos ni subestimar pasivos. Por eso es que en el caso, estimados en el caso de los pasivos, la norma contable, la NIC-SP19, sí requiere contabilizar un pasivo cuando este es probable, un pasivo por provisión cuando este es probable. sin embargo, en la misma norma 19, la NIC-SP19 requiere no contabilizar un activo contingente cuando este sea probable. Repito, eso tiene que ver con la prudencia para no sobreestimar activos ni subestimar pasivos. Entonces, les decía, estimados colegas, los activos contingentes, pues, de hecho, no están bajo el control de la entidad, no están enteramente bajo el control de la entidad y, bueno, crean una posibilidad de entrada de beneficios. Y por ello, por este aspecto que yo les estoy comentando, de no sobreestimar activos, por este aspecto último, no somos objeto de reconocimiento en los estados financieros. O sea, un activo contingente no es objeto de reconocimiento, o sea, no se contabiliza en los estados financieros, no afecta a los estados financieros. Porque podría estar sobreestimando activos. O sea, las normas contables quieran o no, este, continúan teniendo o tienen implícito, incluyen ese principio de prudencia que ustedes y yo recordamos de hace muchos años. ¿Verdad? De hace muchos años. Esto, ese principio de prudencia es uno de los, recuerda, de los incluidos en este listado del principio de la Convención del Mar del Plata de los 70, recuerda. Ok, en ese listado ahí encuentra el principio de prudencia. ¿No? Pero claro, no está referido como tal en la NIC CPI 19, pero sí está el principio. ¿Sí? Ahora, estos activos contingentes estimados se evalúan de forma continua para asegurar que la evaluación se refleja adecuadamente en los estados financieros. Porque un activo contingente podría dejar de ser probable y pasar a ser prácticamente cierto. Y esa es la condición en la cual la entidad requiere, o perdón, la norma contable requiere que sea contabilizado. Y en este aspecto estimados, en este aspecto, la norma nacional coincide mucho, muchísimo, con la norma internacional. O sea, la norma de IGCP coincide mucho con la norma, con la NIC CPI 19, que es la norma internacional, hacia la cual vamos, ¿de acuerdo? O sea, la cual estamos llenos. Criterios de la NIC CPI 19, entonces, cuando el flujo de entrada de beneficios o el potencial de servicio no es probable, o sea, si no es probable, entonces no se reconoce ningún activo y no se exige revelar ningún tipo de información tampoco, ¿de acuerdo? Cuando el flujo de entrada de beneficios o el potencial de servicio no es probable, cuando no sea probable, ¿sí? Cuando el flujo de entrada de beneficios o el potencial de servicio sea probable, pero no prácticamente seguro o no prácticamente cierto y este tema de prácticamente cierto es el que es el que lleva o es el que es el que lleva al siguiente nivel un activo contingente. Lo lleva al siguiente, digo, lo lleva al siguiente nivel porque si el flujo de entrada de beneficios o el potencial de servicio es prácticamente cierto, prácticamente seguro, entonces ya no estamos ante un activo contingente, por eso le decía que lo lleva un contingente esta calificación a otro nivel. Entonces, en este caso estimado no se reconoce ningún activo ni se exige revelar información, perdón, solo se exige revelar información. Por el contrario, cuando el flujo de entrada de beneficios o el potencial de servicio es prácticamente seguro o prácticamente cierto, el activo ya no es contingente, hasta este punto sí lo es, el activo ya no es contingente y se reconoce pues un activo propiamente dicho. De acuerdo, entonces igual estimados, pero acá ustedes tienen que hacer mucho análisis, estimado colega, acá ustedes tienen que analizar sus transacciones, no vaya a ser que tenga algunas partidas que sean de carácter contingente y no las ha identificado o esté contabilizando algunos contingentes como si fueran activos. De acuerdo, porque en el caso de un contingente, ojo, la norma no requiere el reconocimiento, pero sí requiere una revelación, cuando el activo, únicamente los contingentes se contabilizan cuando el grado de certeza es prácticamente cierto, prácticamente seguro. Criterios para política, ustedes sí los pueden encontrar en algunos documentos complementarios del ESB, de acuerdo, del set de la NIF, perdón, del emisor de la NIF, disculpen. La norma nacional dice lo siguiente, la norma nacional establece lo siguiente, en activos contingentes en demandas interpuestas por una entidad. Ojo, y esto es un PCGA, ¿no? Ese es un PCGA de cumplimiento obligatorio, ¿no? Ese es un PCGA de cumplimiento obligatorio. Las demandas con resoluciones favorables se tratan como activos contingentes, eso es, esa es la política, esa es la política. Ahí hay dos criterios de aplicación que la DGCP ha regulado, que no se registran como ingresos hasta que la resolución a favor de la entidad se encuentre en última instancia, pero además la norma contable nacional, ojo, lo que requiere, estimados colegas, es que lo que requiere es que se contabilice que cuando surja una cuenta por cobrar se evalúe si esa cuenta por cobrar cumple la definición de activo y los criterios de reconocimiento y ustedes ya saben cuál es la definición de activo, está en el glosario de la DGCP, y también los criterios de reconocimiento que ustedes saben que son dos, únicamente dos, ¿verdad? Este, medición fiable y probabilidad de beneficios económicos o potencial de servicios, pero además requiere que usted evalúe si ese flujo de beneficios o de potencial es prácticamente cierta su realización y únicamente si eso es así, un activo que derive de una demanda interpuesta por la entidad podría contabilizarse como un activo de la entidad, como un activo por ejemplo bajo la forma de cuentas por cobrar, ¿de acuerdo? Una disposición parecida es la que va a salir en la directiva de cierre contable de este año. Algunas revelaciones, algunas revelaciones, bueno, las normas contables establecen que la NICCP-19 en este caso establece que por cada tipo de provisión la entidad realice una descripción de la naturaleza y el momento previsible en el cual se producirán los flujos de salida. Describir la naturaleza y el momento previsible, no le está pidiendo una exactitud, ojo, o sea, la norma no le dice dígame exactamente cuándo va a pagar, no, le dice más o menos, más o menos, no se olvide que está ante estimaciones en qué momento se producirán los flujos de salida de recursos porque entendemos que nos encontramos ante una obligación y una obligación lleva a un flujo de salida de recursos. Ya le dije hace un momento que si una obligación no requiere salida de recursos entonces no es una obligación. Revise por favor esa parte en la posición de pasivos y si encontrara algún error en las posiciones de sus pasivos y en este caso en específico en provisiones, quién sabe tal vez tenga que ir a una suerte de depuración o sinceramiento o llevar esta corrección por una corrección de errores digamos normales. También requiere en relación con provisiones la indicación de las incertidumbres sobre el importe del vencimiento de los flujos de salida, o sea, cuáles son las incertidumbres que aquejan a la provisión que ha constituido, o sea, qué incertidumbres rodean a la provisión reconocida, y hay incertidumbres también respecto al vencimiento. Además, el importe de los reembolsos probables expresando la cuantía de esos reembolsos si se diera el caso. Yo no he visto casos de reembolsos en el sector público, pero lo que no quiere decir que no puede existir. Para cada clase de pasivo contingente, para cada clase de pasivo contingente, por ejemplo, pasivos, algunos pasivos que ustedes puedan identificar en el análisis que van a comenzar a realizar, si es que no lo han realizado ya. La norma contable requiere una breve descripción de la naturaleza del pasivo contingente, o sea, ante qué estamos, ¿no? Ante qué estamos, ojo, y un pasivo contingente, recuerda que le dije que no afecta a la posición financiera, y cuando digo la posición financiera, digo que no afecta, o sea, no es un activo pasivo ingreso gasto, no es patrimonio, o sea, no afecta la posición de balance, ¿no? Una descripción de la naturaleza del pasivo contingente, la estimación del efecto financiero, y ojo, que acá otra vez la norma contable requiere estimaciones, no requiere precisiones, entonces incertidumbre sobre el importe del calendario de salida de recursos, y la posibilidad de obtener algún reembolso, que repito, en el caso del sector público no he visto algún reembolso de este tipo, o algunos casos de reembolso que se hayan presentado en alguna entidad. Les comento algo adicional, en la directiva de CIRRE contable, en la directiva de CIRRE contable que mi colega le va a presentar creo que en los días siguientes, o en las semanas siguientes, hay algunos requisitos de revelación que tienen mucho que ver con eso que yo les estoy comentando en este momento, se le requiere a la entidad pues que realice revelaciones en relación a las incertidumbres que rodean a las provisiones, a los pasivos contingentes, una estimación de la fecha de pago, una estimación del efecto financiero también, del impacto en los estados financieros, en el caso particular de los pasivos contingentes. ¿Sí? Por cada, para cada tipo de activo contingente, además, la norma contable requiere la descripción de la naturaleza del activo contingente, ¿no? Es decir, ¿ante qué estamos? Estamos ante activos que surgen de demandas judiciales, por ejemplo, interpuestas por la entidad, ¿no? Y una estimación de los efectos financieros del activo contingente. Estimados, no se le diga, por favor, un activo contingente no se reconoce en los estados financieros, o sea, no se contabiliza en los estados financieros. Un activo contingente no califica como una cuenta por cobrar, por ejemplo, porque, en todo caso, si la realización del activo contingente es prácticamente cierta o prácticamente segura, entonces, ya no, ya sale de la condición de activo contingente y tiene la condición más bien de activo propiamente dicho, ¿verdad? De activo propiamente dicho, ¿sí? Entonces, les decía, estimados, en relación con estos aspectos que yo les estoy comentando, pues, sucede que hay mucho de lo que tengamos que trabajar a continuación y hay mucho, sobre todo, de lo que, del análisis que tiene que realizar nuestro colega, pues, que está siendo parte de esta presentación. Hay bastante, yo, la verdad, apelo mucho al compromiso que nosotros hemos asumido con la profesión y seguro con nosotros mismos también. Y, bueno, digo, cuando me refiero a nosotros mismos no me refiero a nosotros como EGCP, me refiero a nosotros como cuerpo, como profesionales, ¿no? De la contabilidad. De acuerdo. Ah, ok, por acá tengo una actividad final. Bueno, antes de terminar, le prometo que en cuatro minutos ya terminamos, ¿no? Recuerda la presentación de mi colega Gilmer Ticona, ¿no? Respecto a la NIC-SP23 de ingresos sin contraprestación, impuestos, donaciones y transferencias, ¿no? Él nos comentaba, pues, que en efecto, sí, pues, de la aplicación de la NIC-SP23 ocasionalmente pueden surgir, ¿no? Algunos activos que podrían calificar como activos contingentes, ¿verdad? Como activos contingentes, ¿no? Estos activos que, 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 respecto a los cuales existe la posibilidad de que surjan a favor de la entidad de algunos beneficios, pero existe la posibilidad, es decir, que, que no es prácticamente cierta su realización y debido a eventos o a hechos, ¿no? O a desenlaces que no están enteramente bajo el control de la propia entidad, ¿de acuerdo? Entonces, vea, la NIC-SP23 en uno de sus párrafos le dejo la redacción para que lo busquen en la norma, ¿no? En uno de sus párrafos establece que una partida, ¿no? Relacionada con la NIC-SP23 que posee las características de un activo, por ejemplo, una cuenta por cobrar, pero que no cumple los criterios de reconocimiento y usted sabe que los criterios de reconocimiento son dos, repito, en el caso de activos, estimación fiable y probabilidad de beneficios económicos o un potencial de servicio. Puede revelarse en notas, ¿no? En notas a los estados financieros como si fuera un activo contingente. Hay un párrafo específico, repito, que regula o que dispone la NIC-SP23, ¿no? La NIC-SP que mi colega estuvo comentando hace un momento, ¿sí? Bueno, eso no es una tarea, la verdad. Disculpen que se me quedó el título aquí en la parte superior izquierda, ¿no? Pero si gusta, déjelo como tarea y podemos revisarlo cuando regresemos al presencial. Espero que esto sea pronto. Ustedes recuerdan la resolución directoral 014-2020 EF5101, ¿no? Recuerden que en esa resolución la NIC-SP establece un procedimiento para ocasionalmente, ¿no? Atención de consultas de parte de las entidades. Sin embargo, lo que esta resolución directoral, estimados, que por cierto, no necesariamente tiene que ver con este caso, tiene que ver con todos, requiere es que pues las entidades realicen juicios, o sea, las entidades lleven a cabo juicios profesionales al tratar sus transacciones, ¿sí? Es decir, cuando se le presenta una transacción nueva a una entidad, lo primero que tiene que hacer es evaluar esas transacciones, evaluar. Mi colega, el profesional que está a cargo de la contabilidad en esa entidad, tiene que evaluar la transacción, tiene que analizar la transacción, tiene que conocerla, es decir, no es que de plano, no es que de inmediato la EGCP o la entidad elabora un documento, un oficio y remite el caso a la EGCP, porque no es cierto que la EGCP está, o sea, nosotros como EGCP estamos a cargo de la autorización de la implementación de recomendaciones, eso no es cierto, por ejemplo, no es cierto que el colega profesional no tenga que hacer nada, o sea, no tenga que hacer la contabilidad si es que la EGCP no le dice cómo hacerlo, no es cierto, no es que, no es cierto que la EGCP tiene que regular todos los casos, ha habido, sí por haber, no es cierto, por eso es que le comentaba hace un momento el compromiso que asumimos nosotros, ¿cuándo? Pues, juramos hace, hace ya algunos años, ¿no? ¿verdad? A la nación, ¿de acuerdo? Bueno, entonces yo quería aquí referenciarle que por favor revise la directiva, la directiva de cierre que tiene en este momento, la que está vigente, o sea, la que tiene ahora, ahorita, la que encuentra en la página web del MEF, respecto al tema que hemos estado conversando, no va a tener muchas modificaciones, será cuestión de reacción nada más, cuestión de ajustar la reacción, por favor, revise esa directiva y revise la NIGCP-19 y a continuación identifique las diferencias entre ambas, va a encontrar algunas diferencias sobre todo en los criterios que la DGCP ha establecido con fines del tratamiento de las demandas judiciales en contra de la entidad, seguro va a encontrar, va, de hecho, va a encontrar esa diferencia, pero va a encontrar muchas otras más, pero por favor, hágalo. Además, identifica el interno en su entidad, este, las provisiones, pero por favor, hágalo, ¿no? Este, con todo y el criterio que le da el, con todo y la autoridad que tiene como profesional de la contabilidad, identifique ocasionalmente, ocasionales provisiones que tenga y que seguro la norma contable no ha referenciado y además es probable que tenga algunos pasivos contingentes, pregúntese qué pasivos le crean contingencias a su entidad, pregúnte, o sea, y digo, pregúntese usted, porque usted conoce sus transacciones, ¿verdad? Perdón, usted conoce las transacciones de la entidad, la EGCP no, la EGCP analiza algunos casos, ¿verdad? Analiza algunos casos, pero no necesariamente toda la transacción, la transacción sí la conoce la misma entidad, ¿de acuerdo? Pero además identifique si ocasionalmente en su entidad existen algunos activos contingentes que deba tratar, ¿verdad? Y si tiene activos contingentes, usted sabe que los activos contingentes, por lo que estuvimos conversando hace un momento, estimados colegas, no requieren, no requieren el reconocimiento en los estados financieros, recuerda, no requieren reconocimiento, requieren revelaciones, eso sí, requieren. Sin embargo, cuando estos salen de este nivel, salen de esta condición de activos contingentes y el flujo de recursos, el flujo de beneficios económicos o el potencial de servicio resulta prácticamente cierto, entonces dejan de ser activos contingentes y se convierten en activos firmes, ¿verdad? Es decir, en activos, en activos propiamente dichos, ¿sí? Y bueno, en este caso, si usted es un colega que trabaja en alguna unidad ejecutora, sería bueno que intercambia opiniones con su pliego, ¿no? Porque finalmente su pliego es el que establece las políticas, ¿recuerda? Es el que establece las políticas al interno del pliego, o sea, al interno de su entidad, al interno de su entidad en su conjunto, ¿no? Intercambia opiniones con ellos porque seguro ellos tienen transacciones parecidas o tal vez tienen transacciones que no han sido o que tal vez al pliego se les pasó. Ahora, si es un gobierno local, entonces haga lo mismo pues con el colega de otro gobierno local, pero no deje de hacerlo, estimado colega, no, no deje de hacerlo. Y cuando, repito, cuando estemos en otra ocasión, cuando estemos en otra situación y cuando podamos reencontrarnos seguro, esperaría que podamos revisar y podamos conversar algunos eventos de este tipo, algunos casos como esos que les estoy comentando yo en ese momento. entonces, bueno, de mi parte eso sería todo, esa será mi presentación, agradezco mucho por la invitación a esta reunión, a esta charla y te doy el pase Mónica para continuar con la presentación. Muchas gracias Walter por tu exposición. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas en esta sección nos dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta capacitación. A ver, tenemos la primera pregunta, si bien la política para contabilizar provisiones mencionada en la charla se aplica a las demandas judiciales, ¿cómo se aplica esta política a los procesos arbitrales en las cuales se involucra a la entidad? Ok, sí, muchas gracias Mónica. Yo creo que he tenido una omisión en el momento de la presentación y bueno, y esta pregunta que me haces me permite precisar esto. Sin efecto, yo en el transcurso del desarrollo no mencioné los procesos arbitrales, pero en efecto, el tratamiento de los procesos arbitrales es muy parecido al tratamiento de las demandas judiciales en contra de la entidad. De manera que estos procesos arbitrales requieren registros en principio en cuentas de orden, en cuentas de provisión y a continuación en cuentas por pagar. En cuentas de orden, como si fuera esta una contingencia, cuando la entidad es sometida a una, o sea, cuando una controversia se somete a un arbitraje y cuando la entidad es notificada de ese arbitraje, entonces el Sistema Nacional de Contabilidad, las normas que hemos emitido requieren un registro en principio en cuentas de orden y por supuesto una revelación también. Luego, cuando estos, cuando esos laudos se emiten en contra de la entidad y pues, este, estas, esos laudos en contra de la entidad requieren la contabilización en cuenta de provisión. Ya, digamos, esto es como el segundo estadio en el registro de los laudos arbitrales. Ahora, esos laudos que ya adquieren la condición de, podríamos decir, de cosa juzgada, ¿no? O que ya están en condición de firmes y respecto a los cuales la entidad no ha interpuesto ningún recurso adicional, ya están en condiciones de ser contabilizados como cuentas por pagar. Entonces, en principio en cuenta de orden cuando la entidad es notificada, ¿no? De la controversia que va a arbitraje, ¿no? Cuando el laudo se emite, esto constituiría una provisión y cuando el laudo queda consentido o adquirido la condición de cosa juzgada, entonces, en esos casos la entidad debe reconocer, pues, una cuenta por pagar ya como firme, ¿no? Muchas gracias. La segunda pregunta de nuestros participantes es, ¿los pasivos por provisiones por demandas judiciales también deben ingresar al proceso de depuración y sinceramiento que estamos llevando a cabo? Sí, en efecto, muchas gracias por la pregunta y yo creo que es muy oportuna. Entonces, les comento algo, cuando, justo cuando revisamos la parte de, la parte de definiciones, ¿no? Y yo les comentaba, claro, una provisión es una, es un pasivo, o sea, no es que una provisión no sea un pasivo, una provisión sí es un pasivo. Lo que pasa es que ese pasivo está sujeto a incertidumbre respecto a la cuantía o al vencimiento, ¿verdad? Pero, pero es un pasivo. Entonces, las normas de depuración y sinceramiento contable requieren o actúan o van o se enfocan sobre todos los activos de la entidad, pero también sobre todos los pasivos de la entidad. Entonces, ese es un pasivo más, claro, ese es un pasivo particular. Ahora, es probable que la entidad, pues, tenga, no sé, sentencias surgidas en años anteriores que nunca incorporaron los estados financieros por el hecho de que no tienen presupuesto para pagarlas, lo cual implicaría que en efecto debe incorporarlas en los estados financieros y eso ocasionalmente, eso de hecho conllevaría a activar o a incluirlas en ese proceso de depuración y sinceramiento con fines de tralar, pues, estos saldos a los estados financieros, ¿no? ¿Sí? Eso es. Ok, ahora vamos con la tercera y última pregunta. si en una demanda judicial interpuesta por un proveedor de la entidad, la sentencia en primera instancia emitida en 2019 fue por un millón doscientos mil, en 2021 se emitió una demanda en segunda instancia por un millón trescientos veinte mil, es decir, es ciento veinte mil mayor con relación a la del 2019. ¿Esta diferencia debe ser contabilizada como un error de ejercicios anteriores? Ok, sí, muchas gracias por la pregunta. En alguna otra oportunidad les comento que, a ver, pude, bueno, me contaron una confusión de ese tipo, bueno, parecida, ¿no?, a este tipo en relación con pasivos que surgen en un periodo, que surgen en un ejercicio que están sujetos a variabilidades, ¿no?, y entonces la pregunta era si esas variaciones respecto al reconocimiento inicial en efecto constituyen o se debe ser tratado ya que provienen de un pasivo reconocido en el año uno y las variaciones provienen o se identifican en el año dos, tres, cuatro, entonces, si en efecto esas variaciones deben ser imputadas como correcciones de errores debido a que el pasivo original fue contabilizado en un periodo distinto, lo cual les comento que no tiene mucho espacio en este análisis debido a que estas variaciones que son naturales en el caso de estos pasivos por provisiones, pues, debieran ser tratados como cambios en las estimaciones y para eso, pues, tenemos la NIC-SP3 que entiendo que en algunas de las sesiones anteriores, ¿no?, nuestros colegas han presentado, entonces, en este caso particular de las variaciones con relación a demandas judiciales, pues, todas las variaciones debieran ser tratados como cambios en las estimaciones, es decir, afectando a los resultados del periodo en el cual la variación es evidenciada, probablemente producto de algunos cambios en circunstancias o en algunos supuestos relacionados con el pasivo, en este caso con la prohibición, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, más bien, aprovecho la oportunidad, Mónica, para despedirme aquí, siempre es un gusto estar en estas reuniones y seguro nos estaremos viendo y comunicando en alguna otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias a nuestro expositor, Walter Apasa, por sus respuestas. Agradecemos a todos y todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia lineamientos contables relacionados a los elementos de ingresos y gastos para la preparación y presentación de los estados financieros correspondiente al ejercicio 2021 que ha organizado la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. El video de estas conferencias será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda ser compartido y visualizado cuando ustedes lo consideren. Buenas tardes, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.